Juan Carlos Calabroen Calabroa Si señores, yo soy el Edalbine Pese a Santelmo de corazón ¿Qué haces Carlito? ¿Por qué? ¿Qué haces Alfonsito? ¿Qué haces? Bien ¿Qué pasa? Pero escúchame, vení, vení, vení Ponete que tenés media campera sola puesta Con razón, a veces tengo frío, a veces tengo calor Pero ¿qué haces? ¿Con la botella? No Y no puedo colocármela Dale, viste que me hace falta a veces No, te faltaba el corcho en la oreja ¿Qué es esto? Es la última ¿Qué haces? ¿Por qué la tapás? No, bueno Cuidado, que se le van los vapores Me escuchás a mí Me escuchás a mí No podés estar empeñado en hacer papelones, Carlito No podés ¿Qué? Es que ya empezás con el verduqueo Yo te falté, te sobré, te cargué No ¿Y tú se puso que me tra... ¿Sabés cómo te quiero, Alfonsito? ¿Sabés cómo te quiero, Alfonsito? ¿Sabés cómo te quiero? Me escuchás a mí, Carlito Yo también te quiero Pero no te puedo ver todo el día tomando vino Decime, ¿vos no pensás en tu mujer? En la clota y pienso, pero ella toma gaseosa Sí, a propósito Sí ¿Cómo anda tu germu? Bárbaro La semana que viene cumplimos las bodas de acero ¿Las qué? Las bodas de acero ¿De acero? ¿Qué es eso? ¿No sabés? Diez años de casado No, esa es vos La que necesita un homenaje es tu mujer, entonces ¿Por qué? Porque hay que hacer de acero Para bancarte a vos, Alfonsito ¿Quién es si le pensaste que le vas a regalar? Bueno, mirá, en eso tengo una duda No sé si regalarle un viaje a Miami O comprarle un televisor color Y hace una cosa Andate a Miami Que te va a salir más barato el televisor color ¿Sí, Alfonsito? Sí ¿A vos te gusta el vino? No, 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 nunca tomé vino ¿Seguro que no te gusta? Y te digo que no, no me gusta Pero jurámelo Te juro que no tomo vino Bueno, teneme la botella que me tengo que atar los cordones Seguimos haciendo calabromas Los hermanos sean unidos y eviten meterse en líos No acepten un desafío, es preferible el arado Sigan el rumbo marcado por Abraham, el gaucho judío Para de ladrar, 31, si todos saben que sos vos Cuidado a la pareja, pescador Tal vez esté enganchado un sorobín Que gana de gritar que yo también nací A la rivera azul del Paraná Con permiso, patroncito ¿Qué te anda pasando, mi mozo? Ay, tengo problemas con los perros, patroncito ¿Y qué problema tenés con los perros? Se me rascan todo el santito día Eso no se puede evitar, nacieron vagos los ladinos Yo creo que ese no es el problema, don Abraham ¿Y cuál es el problema? Para mí los perritos están habichados, mire ¿Y qué problema te haces? Anda al almacén del pueblo y compra un buen garapaticida, hombre Es que me da mucha vergüenza, don Abraham ¿Vergüenza por qué? Y no sé, no me gusta eso que en el pueblo andan comentando Que uno va a buscar polvo para echarle las garrapatas Escuchame, mi mozo, vos tenés que disimular Vos tenés que ir al pueblo, vas al almacén Decir que te den un buen garapaticida Pero que te lo envuelvan para regalo ¿Te das cuenta? Hay que utilizar la viveza criolla, mi mozo Vení para acá Que por culpa tuya tenía que hacer seis cheques y se dice ocho Andá y reunimos a toda la peonada, andá ¿Algún problema, don Abraham? Ningún problema, soluciones ¿Para qué estamos acá? Para aportar soluciones ¿Y nos ponemos el hombro? Permiso, patroncito Ya le di de comer a los cochinos ¿Por qué te haces el fino? ¿Por qué los llamás cochinos o no los llamás chanchos? Si a la larga se criaron juntos Disculpe, patron, pero en la vida hay que marcar ciertas diferencias En eso tenés razón Pero no hagamos comparaciones porque por ahí salís perdiendo Patron, patron, acá está todo el país de nada Están todos, nos faltan... Mirá vos, mirá vos, qué delantera para un equipo de fútbol Perdón, patron, pero conmigo somos seis A vos no te cuento, vos sos el banderín del conde Bueno, muchachos, los mandé a reunir Porque la verdad que acá el contrador me trajo dos libros Los estuve revisando Y la verdad que las cosas anduvieron muy bien En este primer semestre Así que he decidido premiarlas Aquí tengo seis cheques por 50 mil pesos cada uno Esa es nuestra obligación, patrón Si tienes a esa conchabao Tenemos que rendirle, patroncito, ¿no? Por eso le digo Ya que esto es parte de mérito de ustedes Yo no me voy a quedar atrás Navarra, este es para vos Gracias, patroncito No sé cómo agradecérselo Si querés agradecérmelo, comé menos Porque últimamente noté que le está faltando la frechilla a la gallina Y te lo estás comiendo vos Tijera, este es para vos Patroncito, no, esto no me lo esperaba, ¿eh? Yo tampoco, pero Vilar lo puso en el libreto Y tuve que hacerlo, ¿qué va a ser? Bollero, no te creas que me olvidé de vos Este es para vos Muchas gracias, patrón Así da gusto ¿De qué gusto hablar si el papel no tiene gusto a nada? Tijereta, este es tu cheque Patroncito, no tengo palabras La verdad que vos no tenés palabras No tenés físico No tenés un carácter fuerte Pero yo igual te aprecio, Tijereta Mi mozo, este es para vos La verdad, patrón, que no sé qué decir Nunca supiste qué decir En tu vida estudiaste un libreto, vos Pero no me hagas caso, es un chiste Si a la vida le sacamos el humor, ¿qué nos queda? Padovani Mirá vos, Padovani Linda apellido para un cantante moderno Pero vos te dedicás hasta el campo ¿Qué vas a hacer? Sí, patrón, cada uno en el puesto que le tocó luchar Pero vos no te pensás en dir nunca, ¿verdad? No hagas caso, es un chiste Bueno, muchachos, ya le digo Como las cosas anduvieron bien Yo soy un hombre desprendido Me gusta compartir con mi peonada Ahí tienen su recompensa ¡Viva el patrocito! Pará que tiene un bocadillo ahí Don Abraham, le agradecemos mucho su gesto En nombre mío, de toda la peonada Muchas gracias, don Abraham No tiene nada que agradecer Hasta el agosto trabajaron Los patrones así, el campo nunca morirá ¿Qué va a morir? Ahora es tu turno ¡Viva el patrocito! ¡Viva! ¡Viva, Río! ¡Viva! Pará, atentos, no querés que te dé un cheque a vos también No tiene... Al final me van a hacer emocionados O no van a caer las lágrimas Ya le digo Yo soy así, soy desprendido Las cosas anduvieron bien Y me gusta compartir con mi gente Y le digo más Si a fin de año las cosas en la estancia Siguen como hasta ahora Hasta le firmo los cheques Muy, muy bien No te encimes Vamos a empezar con el show del cariño Adelante, Figaredo Bien, para las hermanitas Valeria, Analia y Anabela Verónica Marangoni Gisela Bosco, Sonia y Javier Ojeda de Florencio Varela Luisito Jiménez de San José Gastón Ariel Nitkin Y Gerardo Marini y Alejandro Nassi ¿Terminaste? Atención Mendoza, los hermanitos Sanconetani y Di Rocco Y ahora una pausa comercial y luego llega el nene Borromeo Y a mí que me interesa Y a mí que me interesa Y a mí que me interesa Tengo ceros, tengo ceros Bueno, estos son los de Gamusa Ay, por favor, con cuidado que son muy delicados Hay más cajas todavía Bueno, muy bien Podríamos aprovechar que no hay gente para seguir clasificando Vamos, vamos, Borromeo, vamos Pasá, pasá Pará, pará, pará con esa pelota Pará, Borromeo, que no estamos en un estadio de fútbol ¿Cómo me llamaste? Borromeo ¿Y por qué me decís Borromeo? ¿Y qué quiere que te diga, Gorro? Yo me llamo... Usted se llama como dice su padre Y no le discuta la patria potestad ¿Cómo en claro? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué desea? Y si esto es una zapatería, ¿qué vamos a comprar? ¿Fideo? No, 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 Fideo no se encargó la mano No, no, los fideos que nos encargó mamita Los vamos a comprar después que nos vayamos de la zapatería Cállate, Gorromeo Quería unos zapatitos para el nene Ajá ¿Qué número calza? 39 ¿39? No, pero no de edad, de número 39 A mí no me vas a comprar canoas, ¿entendiste? No te voy a comprar canoas Pero tampoco te voy a comprar zapatos chicos ¿Sabe que a cada rato le crece el pie? Pega unos estirones que nos asusta el mocoso Yo calzo 35, no 39 Ah, calza 35, bueno, está bien Tráigale un 35 Pero te anticipo una cosa, ¿eh? En cuanto te quejes que te aprietas, te corto los dedos, ¿eh? Tráigale un 39 Bien Señor, ¿podría ser un modelito en cuero de cocodrilo? Es un poquito caro, pero es lo mejor Lo que pasa es que el cocodrilo es muy sofisticado En todo caso, algo más común Voy a fijarme, ¿eh? Pero vos el cocodrilo, lo tenés en el bolsillo Yo lo tengo en el bolsillo, el cocodrilo está bien Lo voy a sacar y que te haga migajas Callate, Gorromeo, tengamos un día en paz, por favor Señor, esto es muy bueno y está en oferta Uy, ¿y este color? ¿Por qué? ¿Qué tiene el color? Es hermoso Hermoso, es el color café No, no, color café Color café, Borromeo Color café ¿Sabe que lo noto, señor? El cuero está un poquito arrugado Becerro puro Entonces arrugó cuando vio que lo iban a matar el becerro Uy, mirá qué lindo para regalarle a la tía Florinda Por favor, con cuidado Es cuero de bicha Si es cuero de bicha, a la tía Florinda le vendrían barro Le harían juego con la lengua Le aseguro que mi tía habla hasta por los codos, señor Uy, cuando vayamos a visitarla se lo cuento ¿Qué le vas a contar? ¿Que dije que es conversadora? Mirá, Borromeo Llevas a abrir la boca Agarro esto No, 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 no Ay, perdón, señor, perdón No tome, sirva así porque este es tan destrozón Que por ahí lo agarra y se lo retorce todo Ay, pero, Borromeo, tengamos el día en paz Y créame que... Tranquilizate, Borromeo Este chico me saca de las casillas Mire si le va a regalar a la tía Florinda Esa porquería de zapato con lo que delicada que es mi tía Bueno, claro, los chicos de ahora son bravos No, diga que a este lo tengo frenado Que si no, bueno, ¿por qué no vamos a lo nuestro, señor? Sí, sí, señor, ¿preferiría uno con punta cuadrada? Eso sería ideal, hace juego con mi hijo Eso sí Por favor, que me den uno izquierdo y uno derecho Por supuesto, señor No, le digo porque el otro día le compramos zapato Me vendieron los dos derechos ¿Y usted no se dio cuenta? No, no, dimos cuenta a los 15 días Cuando el pibe se la pasaba caminando en redondo ¿Qué rompiste ahora? Nada, se cayó el calzador ¿Cuántas veces te dije que no tenés que tocar nada? Vení para acá No fue nada, señor Se le cayó el calzador Sí, pero este hoy le tira un calzador Y mañana le destroza el emporio del mocacín, señor Y yo como padre tengo un deber Una obligación moral En causarlo, corregirlo, encaminarlo Para que el día de mañana, cuando voy por la calle Nadie me enseñale con el dedo diciendo ¡Ahí va Sampirulo! ¡El padre del maleducado! Eso sí Reconozco que tengo celulo con tranquilidad Dulzura, mesura Y serenidad ¡Vos, Romeo! Vení que te reviento, ¿eh? No, no, porque me vas a pegar No quiero Te voy a regalar el botín de oro Vení para... Vení, vení para acá ¡Voy, Dios mío! ¡Voy, Dios mío! ¡Voy! ¡Voy, Dios mío! ¡Voy, Dios mío! ¡Voy, Dios mío! Señor ¡Por favor, por favor! ¡Voy, Dios mío! Por favor, por favor ¡Ahí tiene! Para que aprenda a no ser tan destrozón ¡Mire el desastre! ¡Mire el desastre que le ha hecho al pobre hombre! Señor, señor ¡Miren cómo me dejaron el negocio, señor! ¡Ahora no podremos vender nada! Mire, por nosotros no se preocupe, porque ahora viéndolo correr al nene, me parece que tiene pie plano y necesita plantilla. En todos casos, vuelvo el lunes y le compramos un 41. ¡Vamos! ¡Qué bien habla el pato Ignacio, ¿verdad, Figaredo? Más o menos. No le entiendes. Como para los piedos. Bueno, seguimos con el show del cariño. Atención, Jorge Gustavo Luitart, Jorgito Antonio Altamirano, Romina, Lucas y Ana Laura, ciencia de la playosa Córdoba, María Celeste y Juan Pablo Alonso, Mariela Laura y Analia Soledad Barrera, Natalia, Carolina y Sebastián Elmore. Y atención, atención, Quilmes, Verónica, Alejandro, Sergio y Leonardo Cañete, Eliana Milillo, Cristiano y Gustavo Gamba y me canse. Una pausa comercial y luego el superagente 86. Y a mí que me interesa, y a mí que me interesa, y a mí que me interesa. Seguimos haciendo Calabroma. Nunca más. ¿Quién es? ¡Soy yo, Max, la 99! ¡Max, soy yo! 99, un buen agente secreto tiene que estar preparado. Sabes que últimamente han proliferado los imitadores de voces. ¡Oh, Max! Tu nuevo departamento es hermoso. Oh, sí. Solo tiene unas cosas desagradables. ¿Cuáles? Las cuotas mensuales. ¿Te sirvo una copa 99? Sí, Max. Un vodka. Sabía que pedirías vodka. Por ti, Max. Por mí. Vodka como el de Moscú no probaré en mi vida. Estuviste en Moscú, Max. Ni estuve ni pienso estar en mi vida, por eso. Acuérdame, noventa y nueve. ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! Max, es tu zapatófono. Lo sabía. Solo quería saber si tú también lo sabías. Aquí Maxuel es Mar, agente secreto de la organización Control. Ah, eres tú, Laramie. ¿Qué ocurre? ¿Cómo? Voy para allá enseguida. Cambio y fuera. ¿Qué ocurre, Max? Algo terrible acaba de ocurrir en 99. Agentes de control acaban de secuestrar al jefe de su propia oficina. ¡Oh! Y este es el gran golpe de caos. Porque el jefe conoce todos los secretos de Estado. Si es por eso, yo también conozco casi todos los secretos de Estado. He visto todas las películas de Ronald Reagan. ¿Y qué te parecieron, Max? Lo lamento, no te lo puedo comunicar, 99. Es un secreto de Estado. Ya mismo voy para la oficina a organizar la investigación. Yo voy contigo, Max. Un momento, 99. Tú te quedas aquí. Esta no es misión para mujeres. Max, yo también soy agente de control. Lo sabía. Solo quería saber si tú también lo sabías. De todas maneras, 99, tú serás mucho más útil aquí. ¿De qué manera, Max? Bueno, no sé. Repasando los muebles, pasando la aspiradora. 99, quiero que ahora cierre la puerta y no le abras a nadie. ¿Has entendido? Sí, Max. Ah, Max. ¡Ay, qué hermoso, Max! 99, tengo que salir. Abre la puerta. Max, me dijiste que no le abriera la puerta a nadie, Max. A nadie que venga de afuera, 99. Está bien. Hace el favor de abrir la puerta. Cuando salgo, quiero que tranques bien la puerta. Está bien. ¿De acuerdo? Está bien, Max. Buena suerte. 99, te faltó trancar la última traba. Escucha, la última traba es la que traba las otras cuatro trabas. Si tú no trabas las otras cuatro trabas con la traba que traba las cuatro trabas, no podrás trabar la puerta. Está bien, Max. Traba la última. Correcto, 99. El superagente 86. Temible operario del recontraespionaje. La última traba. Bien, Larami, ahora explícame qué pasó. Vinieron tres hermosas enfermeras con una camilla y se llevaron al jefe desmayado. ¿Desmayado? Sí. Fue en el momento que paramos para tomar café. Con que sí, ¿eh? Y seguramente ninguno de ustedes hizo nada. Max, los 15 minutos del café son sagrados. Pobre jefe. Lo van a matar. Guarda, Larami, ¿y tú cómo sabes que lo van a matar? ¿No ha visto lo que pintaron en la puerta? Ven. Muera el jefe. Sí, eso lo vi al entrar, pero pensé que lo habías escrito tú, Larami. ¿Yo? Por supuesto. Hace más de un año que el jefe no te aumenta el sueldo. Con que se lo llevaron desmayado tres hermosas enfermeras. Ya está bien amarrado. Hicimos un buen trabajo. Tenemos al jefe de control. ¿Qué haremos con él? Eso lo decidirá la plana mayor de caos. Y ahora vamos a quitarnos esta ridícula indomentaria. Si hay algo que odio es tener que disfrazarme de enfermera. ¿Lo ven? Hasta la voz se me pega. Así es el trabajo del espía. Perdón, ¿no te olvidaste de sacarte algo? ¡Quiero razón! ¡El viejo reacciona! Muy bien, jefe de control. Aquí se quedará hasta que caos decida qué hacer con usted. Larami lo que no me explico cómo hicieron para desmayar al jefe. Oh, con que sí, el viejo truco del trapo narcotizado. ¿Narcotizado? Espera, ¿la de mi no lo huelas? Si será idiota. Parece que el jefe ha puesto en funcionamiento su radiotransmisor de reloj pulsera. Ahora me será fácil ubicar donde lo tiene la punta. Ustedes dos vayan a la sala central de caos e informen que tenemos al viejo. ¿Y tú? Yo me quedaré a vigilarlo. ¿No tienes miedo a quedarte solo? ¿Quién podría venir hasta este sótano ubicado en el número 140 de la calle Cascabuña? Vayan tranquilos. ¿Qué habilidad tiene el autor para darme la pista exacta? Ojalá que Mel Brooks no nos esté mirando. ¡A callar, anciano! ¡Su dicción es pésima! ¡Te dije a callar! Aquí nadie podrá encontrarte. ¡Nadie excepto yo! ¡Levanta esas manos, muchachos! ¡Maldito seas, Smart! ¿Cómo lo averiguaste? Eso sería muy largo de explicar y como siempre estamos cortos de tiempo, jefe. Quédese tranquilo que a mi lado nada le podrá pasar. ¿Qué dice, jefe? Pues le aseguro que no se le entiende nada. Ahora me explico por qué en este sketch le dan siempre tan poca letra. ¡Smart! ¡No te salgas con la tuya! ¡Ahora los mataré a los dos! Jefe, quédese tranquilo que a mi lado nada le podrá ocurrir. ¡Maldito sea! ¡Me quedé sin bato! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea Stanford! ¡Ahora los mataré a los dos! ¡Maldito sea! ¿Qué pasó, jefe? El viejo truco del revólver descargado. ¿Cómo dice, jefe? Seguramente usted quiere que lo suelte. Lo lamento, no hay tiempo. Tenemos que huir antes que lleguen los agentes de caos. Andando. ¿Quién es? Maxwell Spar, agente secreto 86. ¿Qué ocurre, 99? Soy yo. Lo siento mucho, Max, pero un agente secreto debe estar siempre atenta. Últimamente están proliferando los imitadores de voces. Oye, 99, ese chiste es viejo. Lo dije yo al comenzar el sketch. Oh, Max, ¿cuánto sabrás que no existen chistes nuevos o viejos, sino buenos o malos? Pues no hagas como Cacho Vilar y trata de utilizar los buenos. Max, ¿qué ocurrió con el jefe? ¿Qué pudo ocurrir? Logré rescatar al jefe de las manos de los agentes de caos. Oh, Max, ¿y de qué manera? No hay tiempo para explicártelo, 99. ¿Por qué? Porque ahora vienen los títeres que saludan a nuestros amiguitos y luego la tanda. Lo único que puedo decirte, 99, que salvé al jefe de las manos de los agentes de caos y sigo siendo el mejor agente de control. Max, estoy tan orgullosa de ti. Dime, ¿qué hacías antes de ser agente secreto, Max? Bueno, trabajaba en una gran empresa. Entraba a las 9 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Así y todo me despidieron. ¿Y por qué? Porque el horario era de 10 de la noche a 9 de la mañana. Muy bien, seguimos con el show del cariño. Adelante, Figaredo. Oye, René, no seas tan cariñosa porque no se te entendió ni medio. Es que son tantos. Yo tengo pocos. Julieta y Luciano Alarcón. Uriel y Daniela Soledad. Marina y Sebastián Arredondo de Olivos. Y para dos amiguitos de Mar del Plata. Beto Devoto y José Greco. Esos tienen mucha edad. Bien, atención, señores. Una pausa comercial. Y luego llega el teleteatro. ¡Demasiado breve! Y a mí qué me interesa. Y a mí qué me interesa. Y a mí qué me interesa. Estoy junto a ti y le pido por que sea eterno este amor. Seguimos haciendo calabromas. Siguiente es un auspicio de Cocucha Efervescente. La duquesa de las gaseosas. ¡Sí! Para malestar de sus amigos y favorecedores, volvió Cocucha Efervescente la duquesa de las gaseosas. La gaseosa del verano para tomar en invierno. Perdón, pero tengo dos cosas al lado que como para no titubear. Ahora Cocucha Efervescente en sus dos clásicos tamaños. Familiar, ¿qué te dije? E individual. Cocucha Efervescente es la auténtica y única gaseosa que contiene 1.235 burbujas. Yo sé que después de esto, ¿quién me va a mirar a mí? Sí, pero no importa, igual hay que decirlo. Contalas. Si tiene 1.234 no es la auténtica Cocucha, sino una vulgar imitación. Jingle en el aire. Abajo, abajo, arriba, arriba. Cocucha le da forma y encanto a la vida. Apurece, señor, apurece. Y atrante una Cocucha y tome placer. A ver, perdón, hace como yo, armate un triple de jamón y queso y tomate una Cocucha. Perdón, señor, en la mesa es solamente de jamón y queso. Es cierto, falta la amiga. ¿Cómo va a armar el triple? Cocucha Efervescente todo lo hace posible, fíjate, ¿no parecen naipes? Mirá lo que hago ahora. Y qué caliente está. Una fetita de jamón, sacamos otro, lo exprimimos, ahí. Te dije tibia el agua. Una fetita de queso. ¿Querés un mordiquito? No, gracias. Mirá cómo pela. ¿Y vos? No, no, gracias. Estoy a recibir. Mejor todo para mí. Cocucha Efervescente, la duquesa de las gaseosas, tiene el gusto y el romanticismo de presentar El teleteatro Demasiado Berebe. Hoy les ofrecemos Cuando el amor se quiebra Sobre un libro original de Antonio Crack Un padre, una hija y viceversa. ¿De qué hablan? Quizá de todo lo que pueden hablar un padre, una hija y viceversa. ¿Qué padre no habla con su hija? Únicamente aquel que tiene un hijo. Y viceversa. Y eso es todo, hijita. Ay, papi, no... No tengo palabras. ¿Cómo que no? Antes de hacerte compré un diccionario enciclopédico de cinco tomos. No sé cómo darte las gracias por todo lo que acabas de decirme, papi. Bueno, hija, gracias, no, en ese caso, muchas gracias. Sabés que te adoro y por vos doy hasta un 10% de todo lo que puedo. Ay, papi, papi, sos maravilloso. Ay, cuando venga le voy a contar todo a Fidel Abel Rafael. De acuerdo, de acuerdo, Lina, Carolina, Selena. Yo voy a la biblioteca, ¿eh? Cuando se lo diga, la cara que va a poner. Cuando se lo digas, la cara que va a poner. La vida es así, Jesualdo, Heraldo, Aldo. Nos golpea sin decir hasta jate. ¿Qué querés que te diga, Fidel Abel Rafael? A mí me duele. A mí ya no. Estoy tomando las píldoras, estoy haciendo régimen en las comidas. Me refiero a Lina, Carolina, Selena. Ah, perdón, pensé que te referías a mi hígado. Fidel Abel Rafael, ¿quién te aconsejó? Mi médico. Un psiquiatra. ¿Pero qué decís, Jesualdo, Heraldo, Aldo? ¿Cómo me va a tratar el hígado un psiquiatra? No hablo de tu hígado. Pregunto quién te llenó la cabeza para tomar esa determinación con Lina, Carolina, Selena. ¿Hay otra mujer? Jesualdo, Heraldo, Aldo, creo que me conocés lo suficientemente bien. No hay otra mujer. Yo juego limpio. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi vida? Qué suerte que te encuentro, mi amor. Tu teléfono anda como la mona. Mañana nos vemos, ¿verdad? Bueno, no sé, en fin, yo... Bueno, pásame a buscar a las nueves, por favor. Me muero de ganas de estar con vos. Vamos a ir a los boliches de la recoleta. Vamos a reventar todo. Me volvés loca, divino rico. Ay, que me agarro un ataque. Hasta luego. Dijiste que jugabas limpio. Y no te mentí. Este saco lo saqué hoy de la tintorería. Fidel Abel Rafael, vos sos propietario de tu vida. Pero déjame decirte algo. Vas a dejar a Lina, Selena, Carolina. Sí, se lo diré esta misma noche. Esta noche la vas a dejar por otra. Estás obrando mal, Fidel Abel Rafael. Tenés razón, quizá esté obrando mal en cambiarla por otra esta misma noche. Lo haré mañana bien temprano. ¿Y por qué mañana bien temprano? Porque los cambios son por la mañana. ¿Cómo se ve que nunca tuviste negocio? Ay, ¿por qué no vino a verme anoche Fidel Abel Rafael? ¿Por qué no me llamó por teléfono? Ay, es cierto que yo no tengo teléfono. Pero no sé, podría haberme avisado. Podría haberme mandado una carta por expreso, un telegrama, qué sé yo. Ay, ¿pero qué estoy diciendo? Son las nueve de la mañana. Estoy segura que en cualquier momento llega y... Toca el timbre. ¡Adelante! ¡Abel Rafael, mi amor! Hola, Lina Carolina Celina. ¿Quieres tomar un café? No, gracias, acabo de desayunar con champaña. ¿Ahora desayunas con champán? Sí, es que anoche estuve en un cumpleaños y brindamos con café con leche. Ese cumpleaños fue el motivo de que no vinieras a verme. Así es, pero ya estoy aquí, tengo algo que decirte, espero me comprendas. Te escucho, Fidel Abel Rafael. Lina Carolina Celina, lo nuestro termina aquí. Ya no te quiero. ¿Qué? ¿Te qué? Ya no te quiero. Y por favor, sin ramas. ¿Ya no me quieres más, Fidel Abel Rafael? Los sentimientos son así, Lina Carolina Celina. Hoy florecen, mañana marchitan. Tenés que ser fuerte. Músculos no te faltan. Fidel Abel Rafael, lo que son las cosas de la vida. Hoy vienes aquí a decirme que ya no me quieres, que lo nuestro ha terminado. Y ayer, mi padre, enterado de nuestra formal relación, decidió regalarme un semipiso amueblado, la fiesta de casamiento, el viaje de bodas y una dote de 500 mil pesos mensuales. Es así, Lina Carolina Celina, nos golpea donde más duele, sin siquiera... ¿Qué dijiste de tu padre? Eso qué importancia tiene ahora. Pero él, pensando en nuestro futuro, decidió poner todo a nuestra disposición. Lina Carolina Celina, quiero hacerte una pregunta y espero que me la respondas con toda franqueza. Sabes muy bien que la tienes. Te escucho. Lina Carolina Celina, ¿vos qué opinás de los hombres que cambian de opinión en menos de un minuto? ¡Que son una basura! ¡Vete! Está bien. Si así lo has decidido, me voy. Ah, antes de irme, tengo algo para darte. Tomá, aquí tenés tus cartas. No te molestes en contarlas. Están las cuarenta. Y antes de irme, definitivamente hay algo que te quiero decir y que no puedo callar. ¿Sabes cuál fue mi orgullo en estos cuatro años de noviazgo? ¿Cuál? Que nunca me pudiste ganar al chinchón. De la del Rafael, ¿estuviste con Lina Carolina Celina? Sí, créeme, Jesualdo Eberaldo Aldo que quedó hecha bolsa. ¿Y vos? Ah, yo estoy feroz. No se nota. Que Jesualdo Eberaldo Aldo es re fácil ver sufrir a una mujer como Lina Carolina Celina. Es cierto. Una chica fuera de serie. No solo fuera de serie, única. Para las chicas de su edad. Yo no sé si será la época o qué. Es la cuestión que las chicas han cambiado los gustos de una manera terrible. Hola, ¿qué tal? Chao, muchachos. Ahí tenés el caso de Lizardo. Es de locos. Pero, ¿me querés decir qué le ven las mujeres al flaco ese? Y esto no es nada. Tenía que verlo visto cuando tenía coche. Me escucha, René. Espero que tu lista de ahora no sea tan extensa. Tenés que borrarte, oso. Bien, vamos al show del cariño y atención a Besaneda. A los amiguitos del cuarto B, colegio Pío XII, comandados por Laurita del Carmen Gutiérrez. Sandra Griselda y Marisol Franzante. Paula Carabajal, María Laura y Guillermo Angulo de Wilde. Silvina Alejandro y Sergio Sapienza. Es todo. Nada más. Bueno, entonces una pausa comercial y luego llega... ¡Aníbal! ¡Un pelotazo en contra! Y a mí qué me interesa, y a mí qué me interesa, y a mí qué me interesa, y a mí qué me interesa. ¡Che, pide! ¡Che, pide! ¡Che, pide! ¡Che, pide! Seguimos haciendo calabroma. Y yo tengo que salir volando, no me quieren en la firma y me mando trabajando. ¡Che, pide! Vamos a ver qué pasa, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ¿ustedes creen que Claudia podrá acompañarnos? A lo mejor tiene que estudiar. Sí, porque esta pibe es una tragabarda. Y bueno, ¿qué pasa? Todo el día con los libros, con los libros. ¡Oh, hola, chica! ¡Hola, Claudia! ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Decime, Claudita, vamos al cine. ¿Nos acompañas? Ay, lo siento, chicas, tengo mucho que estudiar. Se los dije. Pero en todo caso, mañana. No, no, mirá, mejor no te molestes, déjalo así. Qué sé yo, a lo mejor mañana te surge algún inconveniente, de repente te invita a salir en Galán de América y... ¿Quién? Aníbal, tu vecino. ¡Oh! ¡Uy, hablando de Roma! ¡Ay, no! Pero mirá lo que es ese mamarracho. Es un pelotazo en contra Tan difícil de parar Es un pelotazo en contra Imposible de bancar Pero si está para gastarlo Es el monumento a la grasada Chicas, realmente no sé ustedes, pero esto es demasiado para mí. Bye, bye, ¿eh? Para vos y para todos. ¡Chau! ¡Ay, no, espérate, ya no se va! Ya está, dispará, Claudia, pará. Disculpame, Aníbal, estoy muy apurada. No te preocupes que lo mío es cortito. Decime, ¿qué tenés que hacer mañana a la noche? ¿Y a vos qué te importa? Me importa porque te quiero invitar a un gran evento. Resulta que en casa de Pirulo organizamos un camionato de pool. Entonces viene Tito y trae la piseta y el garnacha. ¿Te prendés? ¿Te paso a buscar a las nueve? Mirá, Aníbal, yo no voy a ir a ningún lado con vos. Además, déjame decirte algo que guardo aquí. Pabada de caja fuerte. ¿Sabés lo que sos para mí? ¿Qué soy? ¡Un pelotazo en contra! ¡Pero, Claudia! ¡Claudia! 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 ¿Era posible que se me fue otra vez de corbata, Pelito? No, pero no importa, el que la sigue la consigue. Ella va a llegar el día que venga rendida a decirme, Aníbal, sos mi elegido. Llévame corriendo al civil. ¡Claudia! ¿Qué haces, Aníbal? ¿Qué haces, Juanete? Nunca tenés un día franco, vos. ¿Franco? Y digo, siempre, todos los días salía la lástima por el barrio, el sindicato de Giles. El sindicato de Giles tenía que descretar un día franco para que te tomara, digamos, a sueldo, ¿no? Y vos, como presidente, tendrías que presentar la moción. ¿Sabés qué? Tal vez no te bifurco, en serio. Ah, ¿no me bifurcás? No, no tengas el otario que vi todo lo que pasó. Escuché clarito cuando Claudia te gritó que sos un pelotazo en contra, ¿eh? ¿Viste el berrinche que se casó Pelito? La heché, Juan. ¿Cómo se enteró que terminamos con Minguito la película? Quiere entrar en el celuloide. Quiere que la lleve de roteteo con el topolino. Pero de verdad no te gusta. Escuché, ¿me la viste bien? Es una pata con berretines de silva. A mí me gusta. Un día de esto voy a tirar un dance. Y darían buena pareja. Ella que tiene carepata, vos que tenés careganso, andarían justo. En fin, es tu vida, Juan. Yo estoy en otra. En la multigrande, centro, noche, pule, guase, bodevil. ¡Oh, oh, oh! ¡Y, Juan! Tengo una pa' contarte, ¿qué? Sí, y contame, contame. No, deja, no te la cuento porque se te va a agrandar el dolor de cabeza. Sí, no me duele la cabeza para nada. Entonces, esta mueca es natural. Dale, aflojame. Cuando digo que no es no y no te la cuento. No, contame, contame, dale. Juan, no insista. Cuando tengo una sola palabra, digo que no es no. Ah, sí, no contés nada. Pero tal vez te la voy a contar porque viene el caso. De paso, pa' que aprenda del troesma. Y después no me venga que estás apurado, que te tenés que ir a cenar. No, 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 quédate tranquilo, ya cené, ya. ¿Estaban ricas la sardina con cebolla? Oye, ¿cómo sabes que comí sardina con cebolla? Porque el aroma que me está envolviendo no es justamente a la banda, Juan. Dale, cortá, Aníbal, contá. ¿Qué pasó, sardina? Bueno, te la voy a contar porque me gusta que siete de la tarde estaba en casa disfrutando de música funcional. Ya sé, Fausto Papetti, José Luis Peranes... No, Juan, eso es berreta, Juan. Yo estaba en la onda Ñuñú, escuchando al conjunto y botí interpretando Chamamé Maceta, la onda del mundo. Bueno, como te digo, estaba en casa, en el jardín de invierno, disfrutando de ese elixir musical cuando de pronto me dije a mí mismo, Aníbal, no tené ningún derecho a privar de tu presencia a las Bebotas de Buenos Aires. ¿Qué hice? La mía. Acá sé el topolino y salí de Rotetium. ¿Qué... qué zona? Digamos, capital y adyacencias. De pronto me encuentro en la avenida Independencia, ¿viste? Entro a meter patas, pasos a Espeña, Ceballos, Solís, Entre Ríos, Pozo. Estoy en ese menestral cuando de atrás siento... ¡Chao! ¿Alguna piba conocida que iba en otro coche? Un taxista que jamás en mi vida había visto. ¿Y te dijo chao? ¡Chao! ¡Chao! Me dijo. No me dejaste terminar el bocadillo. ¡Chao! ¡Chao! Me dice, si venís a 20, ¿por qué no te tirás a la franja derecha? ¿Te imaginas que me diga eso, Aníbal, el number one? Y hice lo que dictaba mi orgullo de hombre. Le gritaste de todo al tachero. No, me tiré a la franja derecha. ¿Qué derecho tenía yo? Interponerme en el tránsito del hombre que estaba trabajando, pobre. Juan, ¿me podés hacer un favor? ¿Te podés poner de cara contra la pared? ¿Por qué? ¿Por la cebolla? ¿Para qué cebolla? El ahora que pasa el bobero te ve de frente y te pasa sin llevar... sin pedirte documentos, Juan. Y lo peor es que yo no voy a poder interceder porque el hombre está en todo su derecho. Ah, la flojaca lo verrugueo y contá. ¿Qué pasó? Bueno, sigo metiendo patas, pichincha, cara. ¡Pará! Si las pichinchas son baratas. No te digo que vos sos número opuesto para el bobero. ¡Eso no lo puede negar, Juan! Pero si dijiste pichincha y dijiste... ¿Qué cara? No, no dije qué cara. Dije pichincha, cara. Pichincha era la calle y cara la de una morocha indexada que manejaba en dos puertas japones que reíste del de Catalina Esperoni. Bueno, según leí en una revista, Catalina Esperoni tiene un fitito. Por eso digo reíste del de Catalina Esperoni. Bueno, en cuanto pasa la morocha, hago la mía, me le pongo a Tricota. Y ahí nomás estaba en ese menester cuando entramos a pasar calle, ¿viste? Alberti, Saavedra, Jujuy, Catamarca. ¿Y la morocha? Y también pasó Alberti, Saavedra, Jujuy, Catamarca. ¿Qué quiere que se salte una si va delante mío? Bueno, en ese momento hago y le hago... ...el claxon. ¿A la morocha? No, a un tachero que se me había puesto delante y me obstaculizaba el tránsito. Te juro, Juan, que lo hubiera matado, mirá. Pero si recién dijiste que los tacheros hay que respetarlos porque están trabajando. Sí, a lo que llevan pasajeros. Pero este gil de estopa venía silbando y con la banderita libre. Después de sí que se avivó él que yo también venía trabajando y me hace pasar. Me hace así. Pasé como una exhalación al lado de él. Bueno, pasé de la corta pero nos faltaría más o menos una, dos, tres cuadras para llegar a la General Pá. Ya habíamos recorrido casi cinco kilómetros, ¿eh? Estamos al 5800 de la avenida esa. Y veo que la morocha se tira de pronto a la derecha. ¿A mí van a hacer la corta? ¿Qué pasó con la morocha? Le enganché. ¿Con el chamuyo? No, con el paragolpe delantero. Me lo sacó limpito. Juan, y pa' colmo hace dos días que se me venció el seguro. ¿Vos no tenés algún amigo que pueda hacer algo? No, con el paragolpe delantero. No, con el paragolpe delantero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces, Carlitos? Escuchame. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces de investigación? ¿Te pusiste el pullover al revés? No, el pullover está bien. Lo que está al revés es la camisa. ¿Qué haces? ¿Todavía sos de Ituzaingo? ¿Viste cómo le hicimos la boleta? Se comieron cuatro, se comieron. ¿Pero qué cuatro? Si Villadalmine ganó dos a uno. ¿Qué sé yo? Yo vi cuatro. ¿Qué haces, Carlitos? ¿Cómo le hicimos el boletón? Sí, ya sé. Escuchá, no me hable de Ituzaingo que yo soy de estudiante. Sí. Vos sos de estudiante, pero ustedes no se reciben nunca. ¿Están siempre ahí? Pará, pará. ¿Me querés explicar por qué estás en copa? ¿Qué cosa? ¿Qué? No levantés falso testimonio. En botella, no en copa. ¿Por qué? Explícame, Carlitos. Escuchá, ¿qué me viniste? Esperá, 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 Carlitos. ¿Me podés explicar una cosa? ¿Por qué estás todo el día borracho? No, del día ando fenómeno. A mí se me complica la noche la cosa. Escuchá, Alfonsito, ponete acá porque si no vos nenas, después nos tiran la broma. ¿Te decía? Sí. ¿Qué viniste a verduguearme? No, no. Yo te falté. Sá como te quiero, Alfonsito. Sá como te quiero, Alfonsito. ¿Sá como te quiero? Sí, sí. Más que José María Muñoz. ¿Cuál es el sueldo de botón? Me alegro, me alegro. Ahora me hiciste acordar del dolor. ¿Qué te pasa? Tuve un accidente, me caí del caballo. Pero escúchame, Carlitos. Únicamente a vos se te ocurre subirte a un caballo estando en curda. Y eso no es nada. En cuanto me levanté, no va y no me atropelle un helicóptero. Me estaba reincorporando. Cuando va y me agarra una locomotora. Justo que me levanto, me atropelle una lancha. Y tras cartón, un plato volador me lleva por allá. ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! Eso fue lo que le dije yo al dueño de la calecita. ¡Pará, pará! Seguimos haciendo calabromas. Todo está perfectamente controlado. Ocurre que se acaban de abrir las puertas de la imaginación. Una dimensión ignorada donde ocurren sucesos y cosas extraordinarios como los que verán a continuación. ¿Qué no es posible? Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la... Dimensión descosida. Se llama José Conte Corbucci. Sus allegados le dicen Titi. Es un hombre común. Luego de una intensa jornada de trabajo, es delegado sindicalista. Llegó a su casa. Cenó con su mujer y ahora lee tranquilamente el diario. Titi, mi tesoro. Mira, ya terminé de limpiar la cocina. ¿Vas a ver televisión? Sí, todavía no tengo sueño. Vos acostate nomás. No, querido. Quiero probar mi nuevo maquillaje. ¿Sabés? Es un tratamiento nuevo. Ah, me lo recomendó Nelly. ¿La conocés, la señora Descobedo? ¿Un tratamiento de belleza? Sí. Por favor, que surte efecto. ¿Cómo dijiste? No, nada. Que dejo esto, el diario, y ya prendo el televisor. ¿Me vas a acompañar? No, no, querido. Quiero probar mi nueva crema. Oíme, ¿qué vas a mirar? No sé, ¿alguna película? Ay, bueno, por favor, ¿eh? Que no vaya a ser una de terror. Mirá, querido, que vos sos muy sugestionable y después soñás. ¿Y cuál es el problema? Después de todos los sueños, me los banco yo. Sí, querido, pero las patadas que tirás cuando estás dormida las tengo que soportar yo. Está bien, quédate tranquila. No voy a mirar ninguna película de terror. Me parece excelente la idea. Bueno, yo voy a probar mi nueva máscara de belleza. Una película de terror. Yo me sugestiono, pero la verdad que me gusta. Y bueno, yo la miro. Y cuando la cosa se pone brava, apago el televisor y listo. La muchacha está en la habitación. Se olvidó de cerrar la ventana. ¿Y esa sombra? Ay, ella no se da cuenta. Es un monstruo horrible. Ay, ay, lo vio. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? No me conoces, ¿verdad? Claro, mi rostro está desfigurado. Cuando se incendió el museo de cera, yo estaba encerando. Fui una víctima más del fuego. No, no se acerque. No se acerque. Voy a matarte, Susan. Voy a matarte. ¿Renovaste el seguro de vida? No, todavía no. No, no. Ay, qué cosa más terrorífica, por favor. Por favor, ese monstruo horrible, pobre muchacha, la debe estar machucando toda. Qué calor horrible de vida, por favor. El señor José Titi Conte Corbucci estaba horrorizado. La cara de ese monstruo le había alterado los nervios. Temblando como una hoja, de esas hojas que tiemblan, llegó a la puerta del baño. Se destuvo un instante tratando de tomar aire. Justo en ese momento, su mujer, que había terminado de colocarse la crema, abrió la puerta y... Realmente lamentable. El pobre señor Conte Corbucci lleva dos días en terapia intensiva. Que no es posible, todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión descosida. Muy bien, atención, amiguitos. Siguen llegando adiciones para nuestro show del cariño. Adelante, Figueredo. Para Nicolás Tomás y Federico Leonard. Para Marianito Calabró. Pablo César Liuso. Luciana Victoria Condito. Y Carlos Alberto Zafigueroa. Además, para Leandro Cano de Lobería. Para Edith Candelaria Feruglio. Federico, José y Mayrian Lacow. ¡Para un poco! A veces hablo y no hablo. Figaredo, ¿sabes cómo te quiero? Y ahora... ¡Suelta, rana viscosa! Bueno, silencio. Atención, después de la pausa comercial, llega Ferrucho. Hoy, director artístico de un canal de televisión. ¿Y a mí qué me interesa? Seguimos haciendo... Calabromas. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha elevado tu momento mejor? Por aquí, señor. Con permiso. Este será su despacho. Bien, como corresponde a mi investidura de nuevo director artístico de este canal. Entiéndanlo, el canal anda mal y lo vamos a levantar a fuerza de programas culturales. Se gusta o no le gusta. Pero mire, pero ¿cómo va a andar bien este canal, señorita? Mire el número que no dieron, 17. ¿Pero por qué dice eso? Pero vos no sabés que el 17 es la desgracia desde hoy. Desde hoy este canal va a cambiar de número. Pasará a ser el canal número 71. Casi casi vamos a dejar 17 para no tener que andar cambiando los logotipos. Ahí está. Antes que nada, nena, vamos. Tréeme los promedios de audiencia de la última semana. Así lo voy a levantar o no lo voy a levantar yo. Aquí tiene. A ver. Lunes 0,1. Martes 0,1. Miércoles 0,1. Pero nosotros, ¿quién no ve? Un tipo con un ojo de vidrio. A ver, acá el jueves la competencia hizo. 15, 1, 18 el otro y 21 el otro. ¿Y qué estaban emitiendo? La señal de ajuste. Ni ha pagado novena a nosotros. Ah, pará. Pará que acá el sábado a la tarde repundamos. Logramos 0,2. Sí, señor. Los sábados a la tarde tenemos un programa ómnibus. ¿Cómo se llama? Sentados 30, parados 24. Hacé citar al productor y que le renueven el contrato. No sea cosa que se lo lleve la competencia. Permiso, señor. Soy el gerente comercial. ¿Sos el gerente comercial y vení vestido de ordenanza? Es que hoy en día, con un trabajo solo, no se puede vivir. En tu caso, no sé para qué quiere vivir, pero en fin. ¿Se puede saber para qué me molestá? ¿No ve que estoy con mi secretaria? Afuera están algunos artistas que quieren charlar con usted. ¿Charlar o rendir alguna prueba? Para rendir pruebas. Bueno, entonces se lo pasá, pero de a uno que pase, ¿eh? Señor. ¿Sí? Eh, les quiero informar que yo toco el contrato, va. Bueno, mientras lo siga tocando en tu casa, no me molestá. Pero acá no quiero acomodo de ninguna índole, ¿estamos? Mientras yo sea director artístico, no quiero acomodo. Va, que pase primero. Se van a acabar los acomodos de una vez por todas. Acá va a entrar el que tenga verdadero mérito. Señor. ¿Sí? ¿Le va a dar oportunidad a nuevos valores? Claro que sí, Angolito. La televisión necesita cara nueva, no como la tuya, que soy veterana. Buenas. Permiso. Mirá vos, hablo de cara nueva y mirá quién aparece. Mucho gusto, señor. Encantada. Mi nombre es Alberto Ferrari. Alberto Ferrari. ¿Qué suena, Ferrari? Sí, sí, tengo una rutinita. ¿Qué sabía hacer? Y mire, cuento chistes, hago algo de comicidad, pero hago imitaciones. Bueno, si usted cuenta chistes y me hace reír a mí, y hace comicidad, hace reír a mí, me hace imitaciones y me hace reír a mí, queda contra todo inmediatamente. ¡Ah! ¿Pero qué es esta payasada, señor? No, bendito. Antes que nada, ¿a quién imita? Voy a imitar. A Olmedo y a Balá. Empieza. Largo. ¿Pero qué payasada es esta, señor? ¿Usted qué quiere? Desmoralizarme. A mí no toca botón, señor. ¿Entendió? ¿Qué es esto? Decorado. Esta es una puerta. A ver, ¿dónde está todo? Esto que es un teléfono también. ¿Qué le pareció? ¿Ese quiere? ¿Almedo o a Balá? Pero sí. Ese es Almedo. O sea que ahora tendría que hacer a Balá, a ver cómo te sale. ¡Qué gusto tiene la sal! ¡Qué gusto tiene la sal! Te pasaste, Petronilo. Ese Balá hace 32 años cuando estaba con Telecómico. Dale, dale, seguí. También hago imitaciones cantadas, ¿eh? Eso, eso, si Pirucho está de moda, las imitaciones lo que camina. A ver, ¿sabes que a quién hace? Leonardo Fabio. Ese es mío del pito. Ese es mío del pito. Ese es mío del pito. Otro, otro. Ese es mío del pito. Rafael. Me parece que lo van a tener que contratar, no más. A mí eso es reír. ¿Qué otro? Pero hablemos del amor, hay una vez más, y así unidos diferentes, ahí vivamos. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es ese Serrat? Ese Rafael, señor, no me diga que no lo hago reír, si la señorita mire cómo está, muriéndose de risa. Sí, pero no de usted, sino de la cara del señor gerente. Te da cuenta, te da cuenta que yo soy más gracioso que vos. Andá, andá, mándate a Muda, seguí con los rollos de fotografía, andá, andá, andá. Mirá vos los plomos que tengo que aguantar. ¿Algo pasó a alguien que sigue? Sí, aunque con esta experiencia no sé si vale la pena, pero en fin. A colmo me compré este portafolio con saladura y no lo puedo abrir. Escuchame, flaco, llegaste tarde. Drácula fue el año pasado. Buenas tardes, señor. A partir de este momento, usted tendrá el placer de ver en acción al mejor mago del país. Bueno, así lo pasa. No, estoy hablando de mí. Le haré una demostración de mis habilidades. Aquí tengo tres corchos. Aquí coloco este pañuelo. Digo las palabras mágicas. ¡Sasam! Pero para los corchos siguen estando ahí. Sí, pero cambiaron de posición. Este pasó acá. Y este pasó acá. Ahora, fíjese este pañuelo. Yo lo doblo, lo coloco en este bolsillo. Ahora digo las palabras mágicas. ¡Sasam! Y el pañuelo pasó de este bolsillo a este otro bolsillo. Perdón. ¿Puedo mirar en este bolsillo? No, señor. Jamás. Un verdadero mago nunca descubre sus trucos. Sí, es una teoría bastante aceptable. ¿Me podés hacer una prueba para mí ahora? ¿Cómo no? ¿Cuál? Desaparece vos de acá y no venga más. ¡Señor! ¡Así no se trata de un autista como yo! ¡Señor! Pero mirá vos el plomerío que tengo que aguantar, ¿eh? No. Como un pajareto quisiera volar. Como un pajareto quisiera cantar. Y yo una onda quisiera tener. Bueno, esta es la libertad a mar que es de su desarrollo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señorita. ¿Qué sabe hacer además de berrear? Bueno, yo soy cantante internacional, señor. ¿Internacional por qué? ¿Canta en algún internado? No, señor. Internacional quiere decir... Yo canto tango, boleros, melódico, folclore. Mire, sírvase. A mí me recomienda... Señorita, acá no quiero recomendaciones de ninguna índole. Mientras yo sea gerente artístico de este canal, no quiero recomendaciones de ninguna índole. Pero, ¿qué ha hecho? Yo tendría que haberla leído. Señorita, yo estoy aquí para escuchar, para ver, no para leer. Le anticipo que acá no quiero recomendado. ¿Usted me dijo que canta? Sí, profesionalmente. Mire, justamente hace poco, en un show de tango, yo canté uno y la gente se volvía loca. Sí, después cuando cantaste dos, rompieron todo. Perdón, ¿vos qué canta tango? ¿Vos conocés el bulín de la calle Ayacucho? Sí, quiere que se lo cante. No, anda a ver si pagaron las expensas. Andá, anda. Pero, ¿qué es lo que me da? ¿Cómo te entraba? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Pero, ¿quién se cree que es Tatita Menero? Pero, mirá vos. Pero, mirá vos los plomos que tengo que aguantar. ¿Vio, señor? Todos quieren aparecer en televisión. Sí, todos quieren aparecer, todos quieren triunfar, pero ninguno quiere trabajar. A ver si queda alguno, hacerlo pasar, nena. Espero que sea el último, porque esto es... Yo soy el último. Por favor, déjenos solos. Qué honor recibir en esta oficina, nada menos que al dueño de este benemérito canal. Señor, estamos tomando una prueba para conseguir nuevos valores, pero usted no hace falta que rinda ninguna prueba, usted queda contratado. ¡Cállese la boca! Compadrito, ¿por qué grita? Porque se me da la gana. Lo sabía. Solo quería saber si usted también lo sabía. ¡Pasá, Susanita! ¿Quiere la rinada? ¡Fue él, tío! ¿Cómo, tío? De modo que yo escribo una carta presentando a mi sobrina y usted no la quiso leer. ¿Por qué? Es que no tenía el código postal, tío. ¡No me diga, tío! ¡Esa es la puerta! Sí, esa es la puerta, ese es el escritorio, ese es el sillón. ¡Esa es la puerta para que se vaya! Me gusta que haya venido. Cayó un momento justo porque ella mismo estaba por presentar la renuncia. ¡Fuera! Y no me va a convencer, por más que me lo pida. Cuando digo renuncio, renuncio. Me estoy yendo ya. Susanita, ahora vas a cantar para mí. Ay, gracias, tío. Perdón, escuche, hermano, tu sobrina va a cantar para vos. ¿Sí? Entonces, tomá, esto te viene justo. ¿Qué me da? Tres corchos. Claro, dos son para los oídos. Con el otro hace lo que quiera. Me escucha, René. ¿Y tú no tienes ningún amiguito que saludar? Por supuesto que sí, Figaredo. Una andanada de cariños para Emiliano y Leonor Barbagallo, Angelito Raúl Sotera, Gonzalo, Paula, Claudia y Gastón Rodríguez, Verónica y Analia de San Francisco Solano, Andrea, Gustavo y Carlitos de Parque Patricios. Es todo. ¿Qué sigue ahora? ¿No sabes? ¡Ja, ja! ¡Los locos! ¡Hola! Y a mí que me interesa, y a mí que me interesa. Las lágrimas, lágrimas que en mí dejaron La profunda huella de un amor que de repente se marchó Seguimos haciendo Calabroma Me dejo sin la ilusión, me dejo sin la alegría Y me robo el corazón, se llevo todos mis besos Nada me dijo en mi ser, solo la profunda fe Los locos hadas Si van a visitarla, no esperen una fiesta Así es la casa de esta, familia tan normal Morticia, debo decirte algo ¿Qué pasa, mamá? Fedora nos va a llevar a la ruina ¿Qué ocurre con nuestra planta carnívora? Es capaz de comerse Cinco lagartos en escabeche Tres iguanas a la provenzal Cuatro lomos de yacaré de champiñón Y más de dos kilos de riñones de escarabajo Todo en un mismo día Y en el mismo plato Así no hay presupuesto que aguante, querida Pericles, pericles Ten cuidado que puedes valer a la abuela Déjalo, son chicos No, mamá Un balazo puede producirte una hemorragia El piso se mancha Pericles, ¿por qué persigues a tu hermana? Porque se tomó todo el desodorante en aerosol Y no me dejó nada Lelina, tomarse el desodorante en aerosol está muy mal Después te quita el apetito ¡Pero toma tan rico! Sí, mi amor, pero te puede caer muy bien Tienes que tener cuidado Mamá, tú que eres nuestra curandera de cabecera ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, en primer lugar Hay que mantenerla en lugar fresco No hay que perforarla Y por último No arrojarla al incinerador Mami, ¿puedo jugar con las pirañas en la bañadera? Pero por supuesto que sí Eso no es peligroso ¿Vamos, pericles? No, Melina Las pirañas son juego de niña Yo me voy a jugar en estanque con los tiburones ¡Vamos! ¡Qué bien! Voy a vigilarlos ¿Tienes miedo que les suceda algo a los niños? No A las pirañas y a los tiburones ¿Dónde está Homero? Está jugando al golf en el parque ¡Ay! Y ese yerno mío Siempre tan adicto a los juegos de salón El correo A ver Gracias, dedos Señor Lucas Adams Remite Centro de Boy Scout Sydney, Australia ¡Oh, no! Ticia, querida Estoy contentísimo por mi actuación golfística Hice par en los hoyos 4, 7 y 9 Salí sin problemas de la trampa para lobos en el hoyo 12 Eludí los feroces al pasos del tigre en el hoyo 14 Y llegué sin problemas al hoyo 18 Ticia, ¿no te alegra mi actuación golfística? Sí, querido Oh, Ticia Si hay algo que me alegra es tu expresividad Dedos Cuélgala Ah, buen trabajo, muchacho Has mejorado tu puntería Últimamente las tiraba por la ventana Homero Ha llegado esta carta para Tío Lucas Centro de Boy Scouts De Sydney, Australia Oh, no No me digas que el Tío Lucas Ha decidido enrolarse en esta legión extranjera Homero, querido Tienes que impedirlo Si Tío Lucas se va Lo vamos a extrañar mucho Pero claro que sí, Ticia Si el Tío Lucas se va ¿Quién colocará explosivos en cada rincón de la casa? ¿Quién me arrojará dardos envenenados Para que yo pueda esquivarlo? Tenemos que evitar a toda costa Que el Tío Lucas vaya a este antro de perdición ¿Hablarás con él? Ya mismo ¿Está el Tío Lucas en casa? Sí Está en casa Homero Por fin pude arreglar mi detonador de bolsillo Voy a ver qué está haciendo mamá Eh, Tío Lucas Ha llegado esta carta para ti ¿Carta para mí? Vamos a ver, vamos a ver Venga, venga La cartita Tío Lucas La cuarta bombita que rompes en el día Se me ha roto la bomba, no importa Tío Lucas, ¿te has lastimado? No, pero estoy contenta lo mismo Qué desgracia Porque me nombraron Integrante del cuerpo de Boy Scout de Sidney Antes que nada, Tío Lucas ¿Tú sabes cuál es el verdadero, digamos Obligación de un buen Boy Scout? No, pero aprenderé Este es el manual del buen Boy Scout Hecho por Jesuán Valencia Ya mismo te someteré a un cuestionario Perfecto Aquí No, no espíes También, también Primero Si una anciana se encuentra en la vereda Esa la sé La alzo y la cruzo a la vereda de enfrente ¿Y si la anciana no quería cruzar? Ah, lo lamento Yo soy muy scout No adivino Es una buena respuesta Te haré otra pregunta No espíes Digamos, ¿qué es lo mejor para la mordedura? ¿Qué debe hacerse en caso de mordedura de un ofidio? Bueno, se toma suavemente al ofidio y se le dice No te da vergüenza haber mordido Debería darle vergüenza Pero eso aquí no figura Caramba, ¿cómo se les pudo escapar un error tan garrafal? Te haré otra pregunta A ver, en todos aquellos países ubicados al sur del Ecuador Llueve de dos a tres meses por año ¿Cuáles son los elementos indispensables en estos pueblos? Bueno, si llueve tanto Lo más importante son los paraguas No, tío Lucas Lo más importante son los botes, embarcaciones ¿Ves que no estás preparado para ser un buen boy scout? Sí, tienes razón, Homero Soy un anciano frustrado Bueno, tío Lucas No te pongas así Tú todavía tienes varias vidas por delante ¿Varias vidas? Claro, las nuestras ¿Por qué no sigues con tus explosivos? Ve ¡Chí! ¡Chí! Aunque rompí la lamparita, lo mejor que hago ¡Chí! Homero Querido ¿Lo convenciste? Claro que sí, Ticia querida Le demostré que es un inútil útil Y decidió quedarse Homero, mi amor ¡Eres le magnifique! Oh, Ticia Acabas de hablar en francés Homero Homero nos están mirando Sí, por suerte tenemos buen rating Homero Es nuestro fiel servidor De dos Eres un fisgón insoportable ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con mi mujer? Ya lo sé que es hermosa Por eso me casé con ella Ve y sigue con lo tuyo Ticia querida Te prohíbo que te acerques a esta mesa ¿Por qué? De dos podría salir y tocarte Pasar un mal momento Está bien, mi amor Oh, quisiera saber si la olla tiene lista la cena ¿Quieres que lo llame? Llámalo Largo Usa la campanilla Es cierto Saixas tiene que justificar el bolo ¿Llamó usted? Sí, Largo ¿Está lista la cena? En diez minutos Sí, Ticia querida ¿Puedo saber cuál es el menú? Riñones de murciélago al ajillo Con ensalada de ruda macho y ortigas Mi platillo preferido Largo Asegúrate de que los murciélagos tengan sabor a pólvora Así será, señor Yo mismo le di casa con una escopeta cartucho Buen trabajo, muchacho Ve, ve al sótano, prepara la mesa que ya subimos Buen provecho Deja, Ticia, es la puerta de calle, atenderé yo ¿Quién podrá ser, Homero? Enseguida lo sabremos ¿El señor Homero Adams? ¿El mismo? Ay, necesito charlar con usted Adelante, por favor Gracias Le presentaré a mi esposa Morticia Por aquí Morticia, la señora Encantada Si es tan amable, ¿quiere sentarse? No, no, gracias Lo mío, muy breve Yo vengo en representación de ¿Decía usted? Nada, que vengo en representación de ¡Ah, pochirrana! ¡Me cruza! Estoy re que teufúrica y feliz Mira Te han dado otra bombita ¡Trentuno! ¡Viva utilería! ¡Trentuno! Además, mi detonador de bolsillo funciona las mil maravillas ¡Oh, la maravilla mil uno! Tío Lucas, por favor, la señora quería decirnos algo. Yo venía en representación de... ¡Dame la jaula! ¡Dame la jaula! ¡No, la jaula, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa, queridos niños? Papi, retalo a Pericles. Primero se comió el loro y ahora quiere comerte la jaula. ¿Por qué has hecho eso, Pericles? ¡Esos alambres! ¡Son mi postre favorito! Bueno, chicos, tenemos gente de visita. Por favor, vayan a su cuarto. Traten de romper todo que luego iré a hablar con ustedes. Vayan. ¿Decía usted, señora? Quiero decir que... ¡Que están todos locos, locos, locos! Que están todos locos. No sé a quién... Ah, seguramente a los vecinos que están siempre en silencio, demostrando una total falta de vida interior. ¿Qué pasa, Tizia? ¿Estás enojada? Sí, Homero. No me gusta la forma en que mirabas a esa mujer. Oh, Tizia, querida. Estás celosa. Pero, Tizia... ¿Qué? ¿Qué pasa? No te he dado nunca ningún motivo. Ah, ¿no? Anoche soñé que besabas a otra mujer. Pero, Tizia, eso ha sido nada más que un sueño. Si así te portas en mis sueños, ¿cómo te portarás en los tuyos? Muy bien. Vamos a seguir con el show del cariño. Adelante, Figaredo. Si digo todos los que tengo, pues no podemos hacer el programa. Pero voy a mencionar algunos. Verónica Mancebo, Juliana Mangiaterra, Florencia Huerne, Verónica Prieto, Lili Silvia, Marisa Sergio Hernán y Marisol Brachi. ¿Cuántos amiguitos? Muy bien. Ahora la pausa comercial y luego llega la vedette Lulú Gambine. ¿Y a mí qué me interesa? ¿Y a mí qué me interesa? Seguimos haciendo Calabroma. Calabroma. Calabroma cuando tú quieres, búscate a otra. ¿Quién te soportes? A eso de la siente toma el premio, a poco tanto. Entro, ocho y media, lleno siempre y atrasado. ¡Che, vive! Porota, porota, tengo la comida acá. Vamos a dormir acá. Ya no doy más. ¿A dormir? Pero vos te volviste loco. ¿Cómo me voy a perder la inauguración de este boliche? Es de Raulito Padován. ¡Lulú! ¡Viniste! ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Raulito? ¿Pero cómo te iba a fallar a tu inauguración, amoroso? ¿Cómo le va la banca? ¿Qué dice? Me alegro de que esté aquí con nosotros. ¿Qué? ¿Si me inamo? ¿Cómo? ¿No lo viste? Está a la puerta. Sí, yo lo vi al flaco. Fue el que nos cobró los 5.000 pesos de entrada. Y por supuesto, 2.500 pesos per cápita. Y gracias a quien lo dejó entrar, ¿eh? Nos reservamos el derecho de admisión. Perdón, joven. Tengo entendido que esto era una invitación. Una invitación a tomar una copa. La entrada es aparte. A propósito, ¿qué van a tomar? ¿Soda o agua mineral? ¡Oh! Para mí una botella de coche importado. Bueno, por favor, tomen asiento que enseguida los aguantan. Gracias. Por favor. Hola. Oíme, porota, oíme, pero... Oíme, oíme. No saludes a todo el mundo que no son vecinos. Vos te volviste loca. ¿Cómo se te ocurre pedir una botella de whisky? ¿Qué querés? ¿Fundirme acá? ¿Qué pasa, querido? Nosotros podemos. Podemos. Podemos ir a la quiebra si no te frenas un poco. ¡Ah! ¡Bárbaro el lugar! Está bien, está bien, amorosa. A ver, dame una botella. Yo sirvo. Eh, señorita. No, no, no. Gracias. Llévese el vaso. Tráigame un té de boldo. ¿Té de boldo? Sí, té de boldo. ¿Qué tiene de malo? No, nada, señor. Enseguida se lo traigo. Muy amable. Gracias. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Miraba la decoración. Parece que vos te despertaste de golpe. Decime una cosa, la banca. ¿Vos te propusiste volverme loca? No me eché la culpa a mí que cuando te conocí ya lo eras. ¿Cómo se te ocurre pedir té de boldo en una guada? Bueno, estás increíble, Carlito. Vos estás actualmente desubicado. No, lo que tengo desubicado son los ñoquis. Los tengo acá. Luli. Llegó Lindor Koba, el cimarrón. Hola, hola, Juan. Qué elegante. Se la ve a mi estrella. Por supuesto, si lo diseñaste vos, amoroso. Te quedas colosal, señorita. ¿Cómo está la banca? Mire, después de verlo a usted, tengo una duda. No sé si echarme a correr o tirarme abajo la mesa. Siempre el mismo osco, salvaje, rudimentario. Mi dulce, no tengo mesa. ¿Puedo compartir esta con ustedes? Pero por supuesto que sí. ¿Cómo no? Sí, mi vida. Ahí tenés una sujita. Ay, sí, tomala. Si no te traves, mi vida, no le hagas caso. Yo te agradezco, divina tesoro. Ay, amor. Oí, me hace falta que estén tan pegados. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso de Juanito? Celoso de este. Sientes un flor de peleador. La banca, eso no se lo pienso permitir. ¿Que le diga peleador? No, que me llame Flor. Señor, yo soy de Bartus, sereno y agreste. Faltaba más. Así que sujito. Te devuelvo para el señor. Muy amable, gracias. La banca, volvé, querido. Estoy acá, no me moví. Está siempre en la luna. Ay, Luli, no lo puedo creer, Lulita. Tu marido viene aquí a tomarte de boldo. De alguna manera tengo que digerir su presencia. Que reivinen de una vez que está por empezar el show. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Bienvenidos a esta nueva guarida de la noche porteña, el Padovanis Club. Mi agradecimiento a las importantes figuras que han venido para compartir esta velada con nosotros. Y como pretendemos hacer las cosas a lo grande, los invito a disfrutar del show central de la noche. Un cantante que volvió con más fuerza que nunca. Número uno en ventas discográficas. Suceso en todo el país. Hoy lo tenemos aquí. Está con nosotros mi amigo Juan Corazón Raúl. ¡Fuerte la aplausos! Tengo un primo, él es el rico, poderoso y bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su smoking se rozaron al pasar. La, 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 la. Me miró como al descuido, no dejó su blanca mano. Se estrechara con la mía, contagiando de calor El suezmo quien lo vestiría, mi elegante primo hermano Y alejó se avergonzado, de su primo el soñador El helado viento a ratos, arreciaba incompasivo Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así Y abrimándome a una puerta, rompí el llanto convulsivo Y llorando como un niño, como un hombre maldecido Arquetipo inconfundible de tardupos que me plazan Con el corte irreprochable de un esmoquido de un pral Tú eres primo el arquetipo y tu orgullo se rechaza Déjame con mis harapos, son más nobles que tu braz La banca esta fue la peor noche de mi vida Oíme, conésteme que trece acá, cualquier noche es la peor Oiga, ¿qué tiene que decir de mí? ¿Qué tengo que decir de usted? ¿Tiene lápiz y papel para anotar? La banca no me pongas histérica Eso, no nos ponga Juanito hoy duerme en casa Está bien, que aproveche el cuarto de la mucama No, con la mucama no No se asuste, la muchacha tiene franco hoy Son las siete de la mañana, me voy a dormir Primero abrí la puerta Debe ser el sifonero Ay, eh, ¡Lulita! Amorosa Vino si subí Se hizo la dupla, Juan Morera y el Puerudo Lo hiciste muy bien, mi amor Estaba de mal humor y ya se me pasó Bueno, ¿y qué te parece si ganamos tiempo y te doy la clase de gimnasia dada? Me encantaríamos ver el esqueletito Bueno, eso sí Prefiero que no haya interferencias extrañas Más extraña será tu cuñada Ay, no te metas con mi familia porque te cacheteo Ay, ¿por qué te cateo de tu familia? Calma, calma, muchachos, calma, calma, por favor Disculpe, la banca Del disgusto me vinieron los calores ¿Del disgusto o de la edad? Indignita, Samuel No, bien directa No, te doy un trompe ¿Qué vas a dar? Te voy a dar Calma, 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 patosteros Calma, vamos ¡Ay, me agarro un ataque de histeria! Acabas de echar a mi profesor de danza y a mi modisto predilecto Y que no vuelvan por acá porque los pateo Decime una cosa No quiero escándalos en mi casa, por otra, entendelo Ven, querido, acércate ¿Vos entendés el lenguaje de los ojos? Sí Y ahora que te los miro, llegué a dos conclusiones ¿Qué dos conclusiones? O perdiste los lentes de contacto, últimamente se te da por las palabras cruzadas Oye, oye, ¿qué te pasa, Figaredo? Pues quedé así de tanto nombrar amiguitos ¡Ah! Y ahora la que me espera a mí, escucha Para Mercedes Rodríguez Quiroga Cristian Gonzalo, Natalia Soledad y Eliana Jimena de Don Torcuato En la zona de Luis Guillón Carina Mariana, Juan Carlitos, Oscar Américo y Guillermo Daniel Verón Pablo y Esteban Círcoli Lorena Cecilia Uribe y Juan Pablito Elvis Maximiliano Colmeña Mauro Gonzalo y Gastón Morales de González Catán Lonardito Diebold de Villaurquiza Y es todo ¡Ah! Un momento, me olvidé algo Luego de la pausa comercial llega Aníbal ¡Un pelotazo en contra! Y a mí que me interesa Por vivir Por haberte puesto en mi camino Por mil cosas que me has dado sin pedir Seguimos haciendo calabromas Le agradezco a Dios por ser feliz Junto a ti Bueno, don Fermín, dígale a Claudia que mañana a las nueve la vengo a buscar Eso sí, no tiene que estudiar Don Fermín, si mañana es sábado, que largue un poco con los libros Nada se consigue sin sacrificio, Patricio Bueno Bueno, ahora anda, ¿eh? A ver si sale el papanata de al lado Ay, don Fermín Mire lo que es eso Mirá, mirá vos lo que es ese cocoliche Es un pelotazo en contra Muy difícil de parar Es un pelotazo en contra Imposible de bancar Si estás para gastarlo Mejor me voy adentro Chao, Patricia Saludos a Claudia Gracias Vájate tranquilo No tenés frío, come hombres Estoy muerta de calor ¿Qué tal come pizza? No me tientes No me tientes que te echo un poco de cebolla Te pongo dos dientes de ajo Y sabés cómo te devoro en dos bocados, ¿no? Flaco, qué swing que tenés Bueno, por algo soy Aníbal, el number one ¿Vos sabés que si sabía esto te traía unas tijeras de casa? ¿Para qué? Para que me las afiles Parejo un afilador, ¿cierto? Bueno, te digo que tan errada no estás ¿Así por qué? Porque me gustaría afilarte Decime, ¿qué tenés que hacer esta noche? Nada ¿Qué le proponés? A ver qué te parece el plan De entrada salimos a dar una vuelta con el topolino de Rotetion ¿Cómo lo ves? Bien, digamos vos que es de Palermo Puede ser por la Perito Moreno para el lado del Bajo de Flores Segundo, Pí para cena Algún comedero del centro Sí, del centro de Pompeya Vamos a la cantina del Tano Chipola Nos mandamos una proboleta con olégano y ajo Que son para chuparse la servilleta Y de remate Copas y baile ¿Cómo ves el panorama? Divino, me imagino Tragos largos en algún boliche de la recoleta Más vale trago corto El Moscato no perdona ¿Moscato? Claro, lo único que sirven en el Salón Sapucai Catedral del Chamamé ¿Cómo vos disumbrás la cosa? Aníbal Te conté Segundo Sí Podés comprometerme Que no nos vean Aníbal, te contesto en cuatro palabras Ya lo sé, Aníbal, acepto tu invitación No, archivaste pelotazo en contra No, archivaste pelotazo en contra Se te fue una palabra, pirula, aprendí a contar Y bueno Se perdió la gran noche de Zulay Le hice sacar el bracito y se ofendí ¿Qué haces, Juan? ¿Qué haces, Aníbal? Recién te veo Empezó el show del papelón Sí, pero antes que llegara yo Perdón, no te bifurco No, no te hagas el otario Recién escuché clarito cuando Patricia te gritó que sos un pelotazo en contra Porque le hice sacar el brazo al manubrio Le di el pase en blanco y le eché, Juan ¿Vos echaste a Patricia? No, al vecino, al pelado Sí, yo le eché, Juan Aprenderá que soy Aníbal en Lamberg One Estoy en la grande centro noche Pule, vos haces vos débil Y vos sabés lo que sos, Juan Un cero a la super izquierda Con todo respeto Para un poco, Aníbal Yo no la hubiera despreciado a esas pibas ¿Me oíste? Que yo no hubiera despreciado a esas pibas Porque vos sos de quinta, igual que ella Aníbal, ¿qué haces montado en esa bicicleta fija? Salí a dar una vuelta a la manzana, Gildestoppa ¿No te das cuenta que estoy haciendo ejercicio? Ya sé que el ejercicio se viene Pero ¿aquí, en la vereda? Sí, en la vereda, en el baño En el comedor de servicio En cualquier parte, querido No sabés que el físico es bueno ¿Y con un casco? Pero Juan, bueno, casasuna Si salgo a la vereda, pedalea Tengo que respetar las disposiciones municipales Que te explico a vos si andás a patas Y los zapatos no pagan impuestos Por favor Aníbal, te quería preguntar algo Ayer a la tarde Viene el tofolino a tres cuadras de acá, estacionado Frente al bar La Estrella ¿Sabés que me cansé? Voy a tener que largar el paso Al final me dieron la cara Es increíble No se puede permanecer en el anonimato Justamente Te fui a tomar un café con Mónica ¿Con Mónica? ¿Cuál? ¿La hija de Vital? ¿Que vende rulemanes? La misma Cualquier cantidad de mosca ¿Mónica? No, en el boliche donde fuime Yo no sé qué espera el dueño Para poner esos aparatos matainceto violeta Que quedan tan simpáticos, viste Tan paquetes Eso que cuando cae la mosquita Dice Casi primitivamente Me dice Aníbal Tengo que charlar con vos Llevame a tomar un café Como la que está de regalo, viste Así que fuimos Nos sentamos con el reservado Y empezamos con el chamullo Empezó a contar todos los problemas En un momento dado Casi se me caen las lágrimas ¿Por lo que ella te contaba? No, por lo caliente que estaba el café Se lo sirven hirviendo ahí, Juan ¿Y qué te dijo Mónica? Que me dijo Mónica que tenía un jabón Miedo a que lo vieran con vos No, un jabón en polvo para venderme Parece que le digo un corretaje, viste Pero si trabaja en una inmobiliaria Ay, me Juan ¿Quién vive con un solo empleo hoy en día? Ay, Juan ¿Me puede decir algo con la mano en la cara? ¿Con la mano en el corazón? No, en la cara, Juan Patapate del bobero Porque hasta ahora pasa Y a vos te vas a llevar Sin media diálogo ¡Qué lerdo sos! Dale, cortala, Aníbal Con eso del bobero Por favor, para un poco Contame, decime Al final, ¿qué pasó con esta Mónica? ¿Qué pasó con esta Mónica? Sí, con esta Mónica que estaba hablando ¿Qué pasó? Me hizo la boleta ¿Qué? Por la compra de 10 paquetes de jabón en polvo 800 para una bibicoca pagué Bueno, Aníbal Me parece que a Mónica Se le fue un poquito en la mano con el precio Muy buenos jabones en polvo 55, 60 pesos Oye, me Juan No sea lentón 55, 60 pesos No sabe que hay un axioma en la vida Lo barato sale caro En última instancia La que decide sobre la bondad del jabón en polvo Es mi vieja Que es la que me lava la ropa ¿Sí o no? Aníbalo, ven y Juan Y a vos, hablando de Roma La vieja se asoma Para un cachito Téneme el campo ¿Qué pasa, vieja? Aníbalo, el jabón Le dije que al final La que decidía sobre la bondad del jabón Era mi vieja Dice que lavó las sábanas Quedaron blancas como la nieve Entonces el jabón es bueno Bueno La sábana era en celeste, Juan 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 ¡Juan Carlos Calabro en Calabrova! Correte que no moja todo acá. ¿Qué haces, Alfonsito? Bien, bien. Dejá... ¿Qué haces así vestido? ¿Qué tienes? Es el modelo multifaz. Ay, Carlito, siempre empecinado en emborracharte vos. Ya, no empecé con el berrugueo, Alfonsito, ¿sabés cómo te quiero? ¿Sabés cómo te quiero, Alfonsito? ¿Sabés cómo te quiero? Está bien, yo también te quiero, pero por eso me preocupo. ¿Por qué estás preocupado? ¿Cuál es tu preocupación? Es cómo, no sabés. Mirá vos cómo estás vestido, vos que estás cero alas. Mirá vos, en invierno y con bufanda, sacate eso. ¿Y cuándo querés que me la ponga? En Europa se usa en enero la bufanda, querido. Decime, Carlito. Sabés que vos no viajás. Es que haces como yo, que haces un avión y... No lo voy a casar, el avión. No, ya sé, ya sé. Se saca el pasaje, te vacuna y te va. Decime, me haces un favor, ¿por qué no te vas para tu casa? ¿Y por qué no te vas vos a tu casa? Que me mandás a mí. Además no voy a ir a casa a esta hora. Esperá, mirá, son las once y media de la noche. De aquí a tu casa tenés media hora. No. Tu mujer te debe estar esperando. La Cloti recibía a mi suegra hoy, venía a comer a casa. Está charlando con esa vieja arpía. Vale. La vieja arpía. No hables así de tu madre política. ¿Mi suegra es mi mamá política? Claro. Es de loco, así anda la política. Por lo que decís, no la debés apreciar mucho. Yo la adoro, es ella la que no me puede ver. Te digo más. Yo con mi suegra es como si hubiera comprado una casa con hipoteca. Hasta que no la liquide no voy a quedar tranquilo. Hacé como yo, liquidala. ¿Que la liquidaste a tu suegra? No, la hipoteca. Si no te pedía la fórmula. Buenas ganas. Buenas ganas tengo. ¿Sabés qué? Hoy vas a dormir al intemperio vos. Decime. No me dejes que entrar. Haceme el favor, anda para tu casa. Quédate tranquilo si llego en diez segundos. ¿Cómo en diez segundos? Claro, ¿no ves que el decorado de la cocina está allá? Le dije a Seica. Le dije a Seica que me lo pusiera cerca, si no, no llego. Chau, chau. Las doces pasadas y este que no llega, pero seguramente está en curda. Ah, si llega borracho, esta vez me las paga, ¿eh? Le voy a romper la escoba en la cabeza, mi hijo. ¡Voy a romper la escoba en la cabeza, mi hijo! ¡Voy a romper la escoba en la cabeza, mi hijo! ¡Voy a romper la escoba en la cabeza, mi hijo! ¡Voy a romper la escoba en la cabeza! ¡A reviver la zona del tiempo! ¡Hola! ¿Qué dice mi distinguida media naranja? ¡Media naranja, un cuerno! No grites, Clotty, yo como te quiero, Clotty. ¿Qué importa otro cuerno? Cuidado que un cuerno y un cuerno son dos, ¿eh? ¡Cállate la boca, borracho! ¡Cállate la boca, mirá la hora que es, mirá la hora que es, mirá! Ya, apenas si te veo a vos y querés que veas el relojito. ¡Son las 12 y 10! ¿A vos te parece que son horas, che? Yo pienso que no, pero si a vos se te ocurre barrer, metéle, ¿no? Seguimos haciendo Calabroma. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha llevado tu momento mejor? ¿Pero por qué no empezamos? Sería lo mejor, a mí se me hace tarde. Tengan paciencia, chicas, por favor. ¿Pero qué le habrá pasado a este idiota que no viene? Ahí está. ¿Qué te pasó, Borracho? ¿Qué haces, Raúl? ¿Qué haces, Raúl? ¿Perdoname la tardanza, pero sabes los problemas que tengo? Lleva la escritura, trae boleto de compra-venta, firma el cheque, trae el cheque, lleva el cheque. No, pará, pará. No me digas que estás en los negocios de los departamentos. Sí, hace un mes que entré de cadete en una inmobiliaria. ¿Dónde puedo dejar esto? Déjalo acá. A ver que me quiero... ¿Qué haces? Estamos en la hora, nene. Bueno, chef, ¿para qué me llamaste con tanta urgencia? ¿Para qué te llamé? Sí. Porque quería que conocieras mi atelier, ¿te gusta? ¿Sabes qué dije? Esto debe ser el atelier, porque como vi el techo de vidrio. Está lindo, ¿eh? Está fenómeno, se ven las estrellas y todo de noche acá. Buenas. ¿Estas qué son, tus primas? No, Rombolo, son mis modelos. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Parecen chicas serias, ¿eh? Sí, son profesionales. ¿Y por qué las tenés vestidas así? ¿Qué vas a pintar? ¿La bella durmiente? No, no. Escuchame bien. Sí. Escuchame. Te voy a demostrar hasta dónde llega mi talento pictórico. Bueno, espero que sea mejor que como cantante. Bueno, escucha. La pintura musical. Ah, ¿qué hace? Un long play y lo pintás, pero no va a andar eso. No, no, no. Escuchame eso. No, la pintura musical es otra cosa. Bueno. Significa, escúchame. Sí. Significa pintar un cuadro al compás al ritmo de la música. No entiendo. ¿Entendés? No entiendes. Bueno, escuchame. Chicas, por favor, a sus puestos, prestá mucha atención, ¿eh? Por favor, rapidito. Así que vos ponés música y pintás al... Al compás de la... Al comp... ¡A la flor! Mirá lo que son de todo eso. Escuchame en eso, ¿te fijás? ¿Y qué querés que mire? ¿El perchero? Bueno. Hay 40 perchero en mi oficina. Me gusta el mar, tengo alma de marineros. Soy un poco aventurero y otro poco soñador. Yo soy como el pescador que en el mar tira sus redes, que se moja cuando llueve y se quema con el sol. Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás. Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras. Con despiesa mi bandera, se terminan las demás. Me gusta el mar, me gusta llegar a un... ¿Se terminó? Vení, vení, por favor. ¿Qué te parece? ¿Eh? Sí, la verdad que está fenómeno. Pero decime, Raúl, la gente no se ve a vivir que esto de Palito Ortega. Muy bien, y ahora comenzamos con el show del cariño. Adelante, Figueredo. Para todas las niñas del cuarto grado de Nuestra Señora del Huerto, de la calle Independencia, para Silvina, Paola y Mariana, Mariana y Pablo Palacios, Carolina, Paola, Malaespina, Gabriela, Elizabeth, Fioriti, que cumplen años. Y un saludo especial para mi amiguita, Doña Lola. Muy bien, y también para Carolina y Sergio Soleiro, Luis Alberto y Mario Enrique López de Solano, el pequeño Isaías Omar, el turquito celoso, y Gabriel Porcario, que el miércoles cumplió pirulines. Es todo, señores, una pausa comercial, y luego llega Don Gaetano Bocalandra y su familia. Y a mí qué me interesa, y a mí qué me interesa. Toma mi mano y dime si escrito está. ¡Gaetano Bocalandra, no se rinde! ¡No, Gaetano! ¡Gaetano, te volviste loco y estás prosurrando la casa, Gaetano! En mi casa no va a entrar ningún gallego. ¡Tiene derecho, Gaetano! ¡No tiene derecho, esto es territorio italiano! ¡No me lo va a pisar ningún hispánico! ¡Pero papá, qué estás haciendo! ¡Tengo que salir! De acá no sale nadie. Haga de cuenta que estamos en cuarentena por la hepatitis, ¿entendió? Hepatitis, papá. Lo que sea, de acá no sale nadie. Vos estás muy nervioso, ¿eh? No estoy nervioso, estoy tranquilo, no estoy nervioso. ¿Cómo quiere que se lo diga? En mi casa no lo va a pasar ningún gallego, porque al galaico ese de abajo lo tengo agarrado acá, al cararrucho lo tengo. Mami, dale la pastillita. Sí, sí, toma, toma, que esto te va a tranquilizar. Tranquilo, Catalina, estoy tranquilo. Tranquilo, Gaetano. ¡La pastilla, Gaetano! ¿De qué no estoy nervioso? Estoy tranquilo, ¿cómo quiere que se lo diga? Está bien, Gaetano. Haga una cosa, vaya a agarrarme la escopeta, vaya. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué pasa? Che, ¿por qué esos gritos? ¡Tu padre está loco, quiere una escopeta! ¿Y por qué le decís loco? Yo también quiero una moto. ¿Qué? ¡Va a cometer un homicidio! No mienta, no le mientas, su hijo. Voy a cometer un gachegocidio, que no es lo mismo. Al gachegocidio lo voy a llenar de desperdigones. Ah, era por eso. Pero te das cuenta, mira el problema que se hace. Si a Mondiño se le filtra humedad en el techo, pero puede ser de acá. No puede ser de acá. En mi casa no se anda derrochando el agua como para que se le caiga dentro del departamento a él. Perdón, perdón, perdón. ¿Y vos qué sabés? ¿Y los caños? Los caños, los caños los voy a mandar al gachego ese. Eso es lo que voy a hacer. ¡No, no, no! A lo mejor son unas filtraciones, tienen que romper nada más que los soca, los gaitanos. ¿Qué sabés? En mi casa nadie va a romper nada, señora. Pero escúchame, papá Mondiño tiene goteras en el comedor. Si tiene goteras en el comedor, que coma con paraguas. En mi casa nadie va a romper nada. Ahí está. En mi casa no va a entrar nadie. Oye, no le... Anda, búscame la escopeta. ¿Qué está esperando? ¡Ven, yo soy un agente de policía! Ah, sí, mire cómo tiemblo. No le creo. Guarda la puerta, señor. Soy agente de policía. Guarda esa escopeta, Catalina. No ve que sea la autoridad guarda esa escopeta. Momento que... Momento que está cerrado con llave. ¡Ay, Gaitano! ¡Ven, Gaitano! ¡Hace lo que haces, Gaitano! ¡Por tu costa, Gaitano! ¡Con cuidado, Gaitano! ¡Vas a romper toda la puerta! ¡Echar encima, Gaitano! Disculpe, pero tuve que hacer la denuncia. ¿Sabe por qué? Porque como todo buen gallego es un flor de alcau... Señor, por favor. Por favor, señor. Tengamos calma, ¿eh? Por favor. Papá, por favor, tengamos calma. Lo pide la autoridad. Adelante, por favor. ¿Se molesta? Por favor. Pase, pase. Permiso, ¿no? Yo voy a la cocina a ver si los mariscos están a punto. Ah, mariscos. Seguramente está preparando paella. No, señor. Está preparando pizza, que es italiana y mucho más nutritiva. ¡Vate a pizza! Bien, señores. Pasamos al tema. El señor Mondiño, que vive en el piso de abajo, hizo la denuncia que le filtra agua del techo. Eh, señor oficial, digo yo... Agente. O agente. Usted tiene mucho problema para ocuparse de esta pavada, señor. No son pavadas, señor. El señor Mondiño... Ya me lo dijo. ¿Cuántas veces me ha dicho Mondiño? Vive abajo, lo conozco. Hizo la denuncia. La denuncia existe. Y eso se debe a que usted se niega que le revisen la cañería. Así es. Es evidente que el señor Bocalandra tiene un caño roto. A mí los caños me funcionan perfectamente, señor. Eso lo vamos a comprobar con el señor que es plomero. Él verifica. ¿Cómo verifica, señor Agente? Para verificar hay que romper. Pero escúchame, papá, ¿qué problema hay? Esos gastos los paga el consorcio después. Ah, ¿y yo no soy parte del consorcio? Y después me van a enchufar los gastos que me corresponden. Señor B. Por favor, tengamos calma. Y usted, hágame el favor. Proceda a verificar. A mí me llamaron, ¿eh? Yo trataré de romper lo menos posible. ¿Dónde está el baño? Me acusta ahora, se le ocurre... No, señor. Es para verificar dónde está la rotura. El baño está allá, la puerta. Oiga, pero no van a romper los azulecos, ¿eh? Mire que son decorados. Son italianos. De cerámica no se consiguen, ¿eh? Se puede empezar de este lado, ¿eh? Sí, empieza de acá. De esos alos azulecos no lo arreglamos nada. Ahora hay que conseguir correr este mueble. Despacio, con el mueble. Despacio, con el mueble. Despacio, que no van a ir al italiano. ¡Va, vay, 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 vay. ¿Pero qué? ¿Me van a romper todo el departamento? Tranquila, señora, tranquila. Todo lo que aquí se rompa se va a arreglar. Lo principal es solucionar el problema. Bien, señores, mi función termina aquí. Espero que ustedes, como buenos vecinos, lleguen a una solución favorable para ambas partes. Está bien, está bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Una copita de algo? No, no, gracias. Estoy en servicio. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, parece que es media gente, parece abogado, como habla. Nena, nena, llévate a mamá para la cocina. ¡No! ¡Yo me quedo con tu padre! Mamá, con vos o sin vos, el problema ya está planteado. Mira, nena, conmigo, o sin... No, mamá. Esas plazas están súper quemadas. ¡Va! Despacio, 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 que está dejando todo hecho un chiquero, hombre. ¿Más cómo rompe este cascarea, no más? ¡No rompe, no rompe! El señor no lo va a encontrar nunca, el caño. Permítame, señor. Le voy a enseñar yo cómo tiene que romper. Hay que darle con todo, hombre. Si no, 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 no. Y si no, no lo encontramos ni para las doce de la noche, el caño. Pero le digo una cosa, ¿eh? Como usted no me encuentra enseguida la pérdida, aquí va a arder Troya, ¿eh? ¡Ah, no magnifique, vos calandras! ¿Cómo va a arder Troya? Y le digo porque el caballo ya está adentro. ¿Qué quiso decir? No, no, nada. Aquí los golpes se parecen a los galopes del caballo. Permiso. Perdón, señor, falta mucho. No tengo la menor idea, el asunto es ubicar el caño. Ah, sí, eso sí, eso sí. Esa filtración hay que encontrarla cueste lo que cueste. Pensad que si no tuviéramos testigo con un solo cartucho arreglábamos todo. Ahora, tranquilo, papá, tranquilo, por favor. ¿Cómo quiere que esté tranquilo? Mire cómo está destrozando la pared. ¡Pero escucha! No lo mete como lo tiene que meter. Pero después se arrevoca, después se arrevoca. Oiga, ¿encontró el caño? Todavía no. Mire, si usted... Oiga, le digo una cosa, ¿eh? Usted no encuentre... Este que no encuentra el caño, yo estoy perdiendo la paciencia. Señor Bocalandra, yo no puedo vivir con una pequeña ducha en el comedor. Mire, si no encuentra pronto el caño, usted se va a tener que ir a comer adentro de la bañadera. Y va a tener que ducharse adentro del comedor. Se lo digo yo. Acá, acá está el caño, acá está, acá está. No va a ver, no puede ser que... Y acá está la ruptura. Sí, mire, pierde de abajo. Ah, pierde de abajo, entonces la culpa no es mía, es suya. A ver, cálmese, Bocalandra. Señor Bocalandra, si es posible. Pero, escuche, esto lo paga el consorcio, hombre. El plomero le pasa la factura. Ya le digo, es que este trabajo, romper y revocar, son 30 mil pesos. Ah, sí, entonces usted va a cobrar 60 mil pesos. ¿Pero qué decís, papá? Pero si dice 30 mil, ¿por qué va a cobrar 60 mil? 30 mil por el destrozo que me va a hacer en mi departamento. Y nosotros 30 por el destrozo que yo voy a hacer en el suyo. Ojo por ojo y dientes por ojo. No, mira, no, ojita, 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 ojita. Muy bien, siguiendo con el show del cariño, escuchen esto. Nicolás y Julián Francisco Gago, ayer Nicolás cupió pirulines. Bárbara Mariel y Silvina Laurez Siacaluga. Vanina Baltoré, atención en la ciudad de Junín, para María Alejandra y Javier Ernesto Cañete. Albertito Pocholo Gómez, atención Cañuelas, para María Luz y Carla Taberna. Cecilia Martinoni y Daniel Perrota de Avellaneda, que mañana cumple seis pirulitos. Es todo. Y ahora, la cantina mexicana. Y a mí que me interesa, y a mí que me interesa. Seguimos haciendo Calabroma. Calabroma. Seis por siete. Oye, hermano, termine con ese vaso que hace media hora que está así, nunca termina de tomarlo. Aparte, me desorienta con las cuentas. Seis por siete, cuarenta y dos, me llevo dos cuarenta y cinco y dos que me llevaba cuarenta y nueve. Ahora sí está redondo, y usted no para de... Como quien no quiere la cosa, ¿no? Escucha, tarugo, es como yo te lo digo. No trates de convencer a Xipaxingo. Es como yo lo pienso. Si tú pensaras, me darías la razón. ¡No me disputas, Xipaxingo! ¡No me disputas! Querido, ¿te parece un buen lugar para tomar un refrigerio? Pero por supuesto. Te dije que apenas llegáramos a México, visitaríamos una típica cantina donde están los legítimos charros y chaparras. Hablando de charros y chaparras, bienvenidos a la cantina de los hermanos Vargas cacheteado. ¡Vargas por parte de madre! Esta vez los metió justo y cacheteado por parte de padre. Que no sabe las marimbas que nos pegaba el viejo. Pero, perdón, ustedes son turistas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Venimos de Argentina. ¡Argentina, Andele! ¡Qué lindo país! ¿Sabe que nosotros, los mexicanos, ustedes, los argentinos, les envidiamos dos cosas? El clima y la comida. No, Maradona y Chester Piller. La cantidad de dólares que han ganado esos cuates. Pero no se queden ahí parados como quien no quiere la cosa. Si son tan amables, quieren tomar ascienso por aquí. Muchas gracias, mi amable. Eso es. Y cuéntenme, ¿cómo se llama este pueblito? Bueno, este es un pequeño pueblito llamado Chacazonapan. Un pequeño pueblito, pero muy acogedor. No sabe lo contenta que se va a ir de aquí porque han caído justo. Han llegado en el día de la fiesta. No me digas. Justamente hoy recibimos a la televisión color. ¡Ah! Eso es hermoso. Ver la ropa de los actores, los tonos de maquillaje, los decorados. Andele, qué lindo sería poder verlo, ¿verdad? ¿Cómo poder verlo? ¿No me dice que llegó la televisión color? Sí, pero por ahora en blanco y negro el color. ¿Y ven algún programa argentino? Sí, ya tenemos anunciado calabromas. Y le digo que es un castigo que tenemos bien merecido porque nosotros antes le mandamos a... ¿A quién? Al Chapulín Colorado. Y además le hemos mandado a Verónica Castro. Bueno, ¿qué desean tomar? No se van a quedar a pico seco. Mire, tenemos muchísima sed. Exacto. Nos gustaría algo fresco, pero sin alcohol. Ni una palabra más. Para la C y sin alcohol, nada mejor que la lima limón, hermano. Muy bien, muy bien. Traiga dos limas de limón, entonces. Más bien, dos limas limón. Mira, se espera delante el mostrador en lugar de esperar la de atrás, pero se da cuenta lo que se... ¿Qué? Querido. ¿Qué? ¿Te fijaste? Hay un escenario. Ajá. Seguramente deben presentar algún show musical. Sí. ¿Pero por qué eres tan duro, tarugo? Tienes que entenderlo. Yo tengo la razón. Lo que tú dices no tiene sentido, chupachingo. ¿Cómo, pues? ¿Cómo no va a tener sentido? ¡No me discutas, chupachingo! ¡No me discutas! Con permiso. ¿Sí? Muy bien. ¿Rueba una cosa? ¿Esto es lima limón? No, si va a ser corta fierro naranja. Hermano. Pero, hombre, un poco más de gentileza con los clientes miércoles. Bueno. Está bien. Para la C es lo mejorcito que tengo. ¿Sí? Le facilité las limas porque hace poco nos robaron eso que se usa para sacar jugo. ¿La licuadora? No, el martillo. Usted le da unos buenos golpes y le saca los cítricos hasta los que no tienen. Pero dígame una cosa, Chucho. Si tenemos que preparar así el jugo no terminamos más. Pero, no hay problema. Tómese el tiempo que quieran. Nosotros cerramos tarde. ¿Entendieron? Sí, 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 sí. Lo tenemos todo fríamente calculado. ¡Ah! 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 No, 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 no! ¿Cómo vas a aprender? Pero está bien que esto no da... Está bien que esto no da cuando éramos punto, pero no ahora que somos banca. Es que no puedes apuntar para otro lado. ¿Qué? ¿Qué quiere destrozar toda la cantina? Está bien cuando no era nuestra, pero no ahora que es de nosotros. ¡No es cromo! Está bien la mano. Me saca de las casillas, mire qué manera de destropearlo todo. Bueno, dígame, ¿hay show musical aquí? Pues claro que sí que tenemos show musical y creo que ya mismito ha llegado el momento. ¡A ver! ¡A callar todo el mundo que ya vimos la hora del show musical! Respetable y recontradistinguido público, muy buenas noches. Reciban mi bienvenida a este refugio de onda reigambre mexicana. El reloj marca riguroso la hora del show romántico musical. ¿Rosarito? Todo listo, señor animador. Espero que racionalmente aplaudan a rabiar. El show musical comienza con el mariachi, los rancheros regionales. ¡Levantan un poco de volumen! Ahora es otra cosa. Oiga, ¿este es el show musical? Sí, es que acaso no escucha la música, por eso le hice levantar. Yo pensé que presentaban artistas. ¿Pero qué dice artista? Usted no sabe los cachetotes que nos están pidiendo. Justamente pensábamos contratar al charro este Raúl Padovani. No sabe el caché que nos pidió, imposible contratarlo. Padovani, pero si ese trabaja por el café con leche. ¿Pero qué dice usted? ¿Cómo se ve que no lo conoce? No solo nos pidió el café con leche, sino que encima exigía a las medialunas. Mire, si será abusador. Pero dígame una cosa. El señor que presenta el show es argentino. Así es. Vino aquí a, digamos, a ofrecerse como cantante melódico. Qué bien. ¿Y canta bien? ¿Y por qué se cree que lo tenemos como animador? ¡Carugo! ¡Es como yo te lo digo! ¡No me provoques, chimpachigo! ¡No me provoques! Es que además de ser sombrero no te entra hasta acrosa en la cabeza. ¡Te dije que no me provocaras! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me acabaron la bala! ¡A mí también! ¡Y que está siendo una elección! ¡Está bien! ¡Ay, ay! Bueno, tranquilícese, chaparro. Tranquilícese, que estando al lado mío, pues nada le puede pasar. Pero igual tengo miedo. ¿Pero qué dice miedo? Creo que tan fulerón no soy. Digo yo, como quien no quiere la cosa, ¿no le gustaría, digamos, que entabláramos una tierna amistad? Oiga, ¿qué hace? Pues estoy protegiendo a su amiga. ¡Ella no es mi amiga! Pues sabe que me parece que estamos por convalecernos con la amistad, digamos, determinadamente nosotros. ¡Señor, la señora, es mi esposa! Digo yo y, digamos, puede ser como una amistad lejana o una pequeña conocida. ¿Por qué no nos tranquilizamos un poco, eh? ¿Sabe qué pasa, chaparra, que al lado suyo es como un poco imposible tranquilizarse? ¿Qué es lo que le dice? Digo que lo mejor es tranquilizarse. Si para eso estamos, ¿por qué no van tomando asiento y nos quedamos tranquilos? ¡Borracho el borracho el borracho! ¡Lebó y tequila pidió! ¿No será posible el excantinero, este borrachote empedernido que tengo que siempre que aguantarlo? Espérenme que enseguida lo saco de los fundillos. Compadre, no sé por qué, pero me va a parecer que va a tener que retirarse. Sí, yo me retiro, pero con una botillita de tequilita. Sin tocar, ¿no le parece que usted ya bebió demasiado? Dele, menso, no sea malito, un tequilita solito nada más. Sin tocar, le dije, usted olvida que esta cantina ya no es suya, usted aquí no toma. Pues claro, me voy con la botellita afuera. Afuera se va, pero sin la botella. No sea malito, papito, de un tequilita solito, papito. Sin tocar, y dije que no, y cuando digo que no es no... ¿Usted cree que estoy peudo? No lo creo, estoy seguro. Usted está insinuando que yo estoy borrachito como algo pasadito, como lo que se dice eufórico, así un poco achispadito. Pues cállese, 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 que me desespera. Vamos, fuera, 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 fuera. Úlgame, cantinero, a mí me parece que estuvo un poco mal con ese hombre. Pero, ¿cómo dice mal? ¿Cómo me dice mal haber tratado así a este borrachote? Bueno, yo pienso que lo tendría que haber invitado a retirarse gentilmente. Pero, ¿cómo quiere que tenga gentileza y si el hombre no se iba? Si no se iba, hubiera llamado al juez de este pueblito y asunto arreglado. Eso es imposible, porque el juez de este pueblo soy yo. Bueno, entonces hubiera llamado al aguacil de policía. Más imposible todavía, porque el aguacil es él. ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! A ver si párate de llorar. Pobrecito, ¿y por qué llora? Porque llora, no vio la poca letra que tuvo en este sketch. Muy bien, seguimos con el show del cariño. ¡Adelante, Piggy, con tus saludos! Carolina y Cristina Chacoma, Homero y Susana Nieto, Gastón y Cecilia Bassani, Vanina Volpe, Sebastián Maite Ceriti, Lucas y Lucía Daponte, Luciano y Julieta Larcón, Pablo y Aldo García, Laura, Eliana y Sabrina Scorza. Muy bien, Figaredo, ¿dónde estás? No estás, Figaredo, has desaparecido. Me parece que te cerrucharon el piso. Espera que me estoy poniendo los pantalones. Bien, una pausa comercial y luego vamos a disfrutar de una linda zarzuela. ¿Y a mí qué me interesa? ¿Y a mí qué me interesa? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién pienso en ti? Seguimos haciendo calabromas. En el mundo de la zarzuela. Señoras, señores, buenas noches. Una vez más vamos a entrar en el fascinante mundo de la zarzuela. Hoy contamos con la participación de la agrupación Coral Canaria, Cotorras y Ventebeos, bajo la experta dirección de la profesora Chela Coruña Talejo. De inmediato, por estos intérpretes, el cuadro primero del décimo noveno acto de la producción La Historia del Paso Doble, original de los autores Valdés, Valdés, de Arena y Porlán. Con ustedes, los intérpretes. Violetas, a las lindas Violetas, Violetas, cómpreme usted, señorita, que no vale más que un real. Compreme usted, señorita, complemente estas Violetas pa' decirle en el ojal. Violetas, Violetilla... Pero Pepe Jaborra, ¿qué estás diciendo? Pero no estoy diciendo, sino cantando y ofreciendo mi mercancía. Pero anuncia Violeta y en la mano tiene foto. ¿Y qué es esto? Violeta Parra, Violeta Montenegro, Violeta Riva. Y no lo trajearon en Spor Fabián porque la gente no compra cactus. Pepe, ¿cómo te admiro? Tú siempre tan visionario pa' los negocios, ¿eh? Gracias, Violeta. Josú, fíjate qué lindas chavadas. Parecen turistas. Pardíez, tienes razón. Creo que hay llegadora de cerrar negocios. Fíjate, hemos encontrado una posada. Ay, pero es de cinco estrellas. Debe ser muy cara. Enseguida lo voy a averiguar. Oye, gitano. ¿A nosotros? Pues, ¿a quién va a ser? ¿Es cierto que la posada de Jesuán es de cinco estrellas? De cinco estrellas y se han quedado cortos. Que hay habitaciones que son de muchas estrellas más. ¡Muchas más! Claro, que hay piezas que le faltan aparte del cielo raso. Pero... ¡Qué barbaridad! Entonces, el precio diario debe ser terrible. Pero no me dejó terminar. Iba a decir que con lo que ustedes paguen por el albergue Jesuán podrá arreglar parte del cielo raso roto. Es que no lo vamos a poder pagar. No lo vamos a poder pagar. Pero, ¿por qué no lo van a poder pagar si las habitaciones son regaladas? Pero, ¿cómo puede ser si son de cinco estrellas? Pero los precios son de día nublado, niña. ¡Ella me lo vea! Oye, moruna. Ustedes son turistas. Sí, por obligación. Estamos en gira. Somos las cantantes de la bandita de Abelino. ¿La bandita de Abelino al saxo de oro? Sí, sí. Pero, ¿has oído eso, Paco? ¿Tú qué opinas? Yo opino que no tienen pinta de cantadora. Pero, ¿qué van a ser cantadora? Que estas dos, ambas, ni siquiera deben conocer la historia del Paso Doble. ¿Cómo que no? ¡Vamos a ver! ¡Ale! 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 Y cuenta la historia que fue a su bautizo el sol y la luna y Raúl Alfonsín. ¡Ale! 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 Y dice mi tío que tiene pie plano que fue a su bautizo la misma Isabel y por eso el Paso Doble es castizo y español y es por eso que lo llevo dentro de mi corazón. Paso Doble te quiero porque tienes en tu ritmo lo mejor del mundo antaroso. Paso Doble te quiero porque tienes en tu donas el valor de los pareros. Paso Doble te quiero porque he estado en tierra extraña. Ay, tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo que soy gitano y que vivo en España. ¡Bien! ¡Ay! ¡Canta, morrosquete bien estos morroscos! ¡Codestamente! ¡Cierto, cierto! Pero qué bien que cantan. Me han trago hambre de oírlos cantar. Pues entonces vayamos a comer. Perdón, ¿nos permiten que la invitemos? ¿Qué apetecerían de gluten? ¡Eso! Para comenzar unas rabas al ajillo, luego, bueno, un cóctel de camarones y luego un buen lomo con espinaca con salsa blanca. Salsa blanca, bien gallego, eso sí. ¡Descúbrete! ¡Yalú! A mí me gustaría para empezar algo liviano, una picadita nomás, quesillo, jamón serrano, palillos, aceituna, anchoita, después una valenciana, una paella valenciana bien abundante y callos a la madrileña y para terminar una cazuela de marisco. ¿Y con qué vamos a bajar todo eso? Les aconsejo la laguna ella es común. Pero escuchen, niña, es que acaso ustedes en su casa comen de esa forma. Y no, porque en nuestras casas no se tiran lances con nosotras. Pardíe, que estas dos llávalas menos las letras se las saben todas. Pero, perdíe, todavía no nos hemos presentado. ¿Qué tal si nos abrimos un poco y lo hacemos cantando? Soy Paco la Burra, quítalo por lenta, y tengo la pinta del gran dominguín. Es Pepe Camorra que aquí se presenta, y tengo la pinta del gran sabadín. Y yo soy Lolita, mi Lolita de Triana, y tengo en ofertas a mi corazón. Yo soy solterita, mi nombre es Mariana, y busco a Juanosa y ganchar a un chabón. Me parece que ganamos, conseguimos lo mejor. Adelante los gitanos con la fuerza del amor. ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, gitana, te quiero porque tienes en tu cara maquillada que hay un salero. Ay, gitana, te quiero porque tienes la cabeza igualita un florero. Ay, Lolita, me muero. Son dos tontos muy puleros. Eso ya es una ofensa, nuestro orgullo está primero. Y lo segundo, que llegue tercero. ¡Yosé! Se enojaron los chavales. Ahí se me oprime el corazón. Para remediar estos males, cantemos otra canción. Eso, adentro. Disculpen la intromisión, se lo digo esto sin sornas. Esto muy feo se torna, ya mismo van a partir. ¿Y a dónde podemos ir? Pues a cantarle a Cadorna. ¡Oye, Pepe! Si seguimos echando gitana, nunca nos vamos a casar. ¿Pero qué importa eso, Paco? ¿Acaso no somos jóvenes? Bueno, mira. Di que sí, di que sí, que estás sin contrato y en cualquier momento... ¡Claro que sí! Somos jóvenes, somos muy jóvenes. Pero te digo, no es nada bueno andar sin una compañía femenina. ¿Pero qué importa eso? Siempre hay tiempo para todo. No se va a ver caso de mi abuelo. Tenía 60 años y se casó con una niña de 20. Él tenía 60 y ella tenía 20. Así es. ¿Y tu abuelo no pensó que cuando él tuviera 80 ella tendría 40? Así fue y se lo advertimos. ¿Y qué dijo? Que a los 40 todavía una mujer está bastante pasable. Sí, sí, señores. Yo soy de Edalmine. Pero, Figaredo, ¿qué significa esta ridiculez? ¿Cómo ridiculez? ¿Acaso tú eres de Defensores Unidos? Sí. Bien. Vamos al show del cariño. Karina Elizabeth y Lucía Marisol Espinosa de Rafael Castillo. María Virginia Vigo y Sebastián Eduardo Parisi de La Plata. Rodrigo Martín Monelos. Carla Leonora, Brenda Evelyn y Analia Verónica. Sebastián y Marta Peralta de Mar del Plata. Mariela, Romina, Cecilia, Agustina y María Eugenia Monfrinotti. ¿Es todo? ¿Con qué seguimos? Si queda tiempo después de todos estos saludos con Aníbal. Un pelotazo en contra. ¿Y a mí qué me interesa? ¿Y a mí qué me interesa? ¿Qué ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Seguimos haciendo Calabromas. 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 Hola, Patricita. ¿Cómo le va, don Fermín? Bien, bien. ¿Cómo estás? Me alegro mucho. ¿Y Claudia? ¿Cómo no sabes? ¿Qué cosa? ¿Se fue de vacaciones a Bariloche? ¿A Bariloche? Pero si no me avisó nada. Espera, espera, que lo decidió a último momento. Y don Fermín, dígame una cosa, ¿no se habrá ido con el galán de América? ¿Qué galán de América? Aníbal, el vecino. ¿Con ese mamarracho? Bueno, no se enoje, don Fermín. ¡Uy! Hablando de mamarracho, mira quién salió. Es un pelotazo en contra, imposible de bajar. Don Fermín, está para gastarlo. Patricia, ¿qué es lo que pasa? Patricia, decime si mi hija puede ir a Bariloche con eso. ¿Qué sé yo, don Fermín? Uno en los viajes lleva tantas chucherías. Mira, a este tipo no lo puedo ver ni pintado. Mejor me voy adentro. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Mándole saludos y le hablo. Gracias. Chao. Perdón, Patricia, ¿puedo obstaculizar tu paso? Ya lo hiciste. No, ¿sabés qué pasa? ¿Te acuerdas los pasos esos que me enseñaste el otro día? Del 1, 2, 3, 4. Me olvidé cuatro compases de los ocho. ¿No me los podés recordar? ¿Cómo lo hacías vos? Porque es 1, 2, 3, 4. Pero no, Aníbal, te falta la coctelera. Ay, ¿y dónde la habré dejado? En ningún lado, Aníbal. Te lo marco nuevamente. Dale, házeme el favor y te premio con un... Dale. Te lo hago. 1, 2, 3, 4. Cotelera 5, 6. Ahí está. Me faltaba la cotelera. 1, 2, 3, 4. Cotelera 5, 6. ¿Es así? Muy bueno. ¿Lo hacemos al unísono? Vamos, dale. 1, 2, 3, 4. Cotelera... Moviendo, moviendo, moviendo. Sí. Eso es. Y no vas a comparar tu cotelera con la mía. No sabes cuánto te lo agradezco. Y por esa acción he decidido premiarte. ¿Ah, sí? ¿De qué manera? Una noche fulminante. A ver cómo la ves. Primero, Rotetion con el topolino. Segundo, unos choripanes al paso regado con un buen tinto de uva chincha. Y la rematamos bailando en el Salón La Begoña con la orquesta de Guillermo Giulietti. ¿Cómo lo ves? La vamos a pasar de rechupete, ¿verdad? Mirá, no digas la vamos, porque yo no pienso ir a ningún lado con vos. No me digas que vas a rechazar mi invitación. Mirá, Aníbal, la rechazo y de taquito. Ay, no sabes cuánta razón tenía Claudia. No me digas que te habló de mí. ¡Uf! Contame, ¿qué te dijo? Que sos un pelotazo en contra. Pero decime vos si tiene que andar contando intimidad. Pero no importa. Cuando vuelva de Berigloche va a llegar el día que me diga Aníbal, llévame corriendo al civil. Sos mi amo y señor. Voy. Un, dos, tres, cuatro, cotelera, cinco, seis. ¿Qué haces, Aníbal? Salí a secar los provolones. Y vos insistís, estás empecinado, ¿eh? ¿Empecinado en qué? En salida de lástima por el barrio. Por un lado hace bien. Con la vacación en invierno no te dé derecho a quedarte en tu casa a mortificar a tu familia. Dentro de todo... Cortá, Aníbal, que si hay alguien, alguien que mortifica a la familia, sos vos, ¿eh? Vamos. ¿Sabés qué? Esta vez no te bifurco, Juan. En serio, esta vez no la agarro. Ah, no me bifurcás. No. No te hagas el otario que escuché clarito cuando Patricia te gritó pelotazo en contra. No eran palabras de ella, estaba hablando por boca de ganso. ¿Te das cuenta que no sabe nada? ¿Te das cuenta? Y la tuve que patear. ¿Por qué? Porque en base a un favor que me hizo, la tuve que patear. Quería salir de Rotetion con el topolino. Dale, no me vengas a engrupir con que la patear. Juan, si te digo que le eché, le eché. Mirá si yo, Aníbal, el number one, tengo necesidad de incinerarme con esta, que es una verdulera de octava. Además, escuchame, es un quemo, ¿no viste dónde lleva la pollera? Escuchame, yo tengo que salir con piba seria. Estoy en la grande, Juan, la multigrande, centro, noche, celuloides. ¿La que hacés? Sí, la que hacés. Pule, bua... Uy, Juan, si te cuento la de ayer. ¿Ayer? ¿Qué? ¿Qué pasó ayer? No tengo ganas, anda levantando un desmayado. Dale, dejate de macanas y contá. Juan, a ver si por ahí te tengo que hacer respiración boca a boca y después en el barrio para hablar, sabés que eso me han dado ayer. Dale, dale, Aníbal, contá. Juan, cuando digo que no es no, y yo tengo una sola palabra, ¿está muy claro? Ah, sí, no contés nada. Pero también te la voy a contar, porque vine al caso y de paso para que aprenda del maestro. Aunque vos para asimilar, porque vos sos más lerdo que tortuga, pero de esa lerda, ¿viste? Dale, afluja con el verdugueo y contá, dale. Ayer, seis de la tarde. Sí. Estaba en casa comiendo unos panqueques de zapallo que había preparado la vieja. Cuando terminé de deglutir el último, ¿qué hice? Casé el escalero y empecé a rasquetear el techo. ¿Qué, había humedad? No, había panqueque pegado. ¿Panqueques pegados en el techo de la cocina? Sí. Lo que pasa es que mi vieja lo hace al uso nostro, te da cuenta, le gusta rebolearlo. Y como está un poco extremadamente nerviosa, a veces se le va la mano y ¡fam! Entonces están para control. Bueno, como te digo, termino de rasquetear los panqueques. En eso suena el teléfono, atiendo y quién era. Una piba. No, pirulo. Me avisaba que venía con Tito para casa a jugar al techo. Le dije, los espero. Ahí nomás me empilché de primera. Me puse los zapatos de gamusa gris y blanco. La polera marrón, la campera azul, el gorro rojo y salí de rotetio con el topolino. ¿Y lo dejaste en banda, Tito y Pirulo? No, en banda no. Los estaba esperando mi vieja. Si le dijiste a Pirulo, los espero. Le dije, los espero, pero no le dije dónde. Además, mi vieja, esos dos, lo tiene de hijo, adoptivo, jugando al techo. Bueno, como te digo, caso el topolino y salgo de rotetio. ¿Qué son estos? Bueno, oíte, noche fría, dije caso Camino Negro, Remedio Escalada, Temperla y su ruta. Che, ¿por qué le dicen Camino Negro? Ay, Juan, qué lentejas, oh. ¿No sabés por qué le dicen Camino Negro? No, ¿por qué? Resulta que la cinta asfáltica... Sí. ¿Qué sos de vialidad? ¿Qué sos de la policía caminera? ¿Una se cada pregunta? Lo único que te falta es preguntarme por qué a la ruta 2 le dicen ruta 2 y no ruta 1. ¿Qué sos de la policía caminera? Bueno, yo venía, estaba tranquilo por mi mano, viste, regulando la marcha. En eso pego una curva, en la mitad de la curva la veo, una morocha indesada que destrozaba todo. Me hacía dedo, solita cayó en la boca el lobisón. ¿Y vos? ¿Paraste? No, aceleré. Ay, ¿te podés sacar el saco, Juan? ¿Para qué? Ponételo en la cabeza manera de capucha, que es la hora que pasa el bobero y te lleva, Juan. Pasa el bobero hoy y te lleva sin pagar boletos, Juan. Aflojá con eso del bobero, cortalo un poco. Pará. Seguí, ¿qué pasó con la porocha? Bueno, relenteo la marcha, tiro el topolino a la banquina, me bajo y le tiro la frase matadora. Le digo, si tenés algún problema, aquí está tu solución. ¿Y ella? Bueno, me contó cuál era el problema. De la mano enfrente había estacionado una camioneta. Parece que había pinchado y no tenía crique. ¿Te imaginas? De inmediato me puse a su entera disposición. Pero, pará un poco, vos tenés un topolino, el crique tuyo no sirve para cambiar la goma de una camioneta. El crique no, pero la inteligencia sí. Me acordé que a menos de un kilómetro había pasado una gomería. Ah, ¿y fueron con la morocha? No, la morocha la dejé en el topolino a plena calefacción, fui yo solo. Me caminé ocho cuadras. ¿Ocho cuadras? Bueno, ocho, siete, viste, en pleno descampado hay que calcular a ojo, no sé exactamente cuándo fueron. Bueno, vengo con el auxilio, hacemos el cambio, le pagué, el auxilio se fue. Para, ¿vos pagaste? No, iba a dejar que pagara la morocha, aprende el alquitranado. En la vida, para ganar, primero hay que invertir. Bueno, una vez que se fue el auxilio, me acerco a la morocha y le digo, le tiro la segunda frase matadora. Le digo, me gustaría hacer algo más que tu amigo. ¿Y ella? No tuvo tiempo de responderme. Apareció un mono. Un tipo. ¿Eh? Un tipo. Si hubiera querido decir un tipo, digo un tipo, un mono, Juan, un mono. Tal es así que la morocha del julepe se metió en la camioneta, puso primero y salió a los piques. ¿Apareció un mono de verdad? No, un mono a transistores, Juan. Juan, te jazó. Sí, Juan, un mono de verdad. Con cara de mono, cole de mono, oreje de mono, trompa de mono, peludo. Sí. Lo venían corriendo unos muchachos que se habían escapado de un circo de las inmediaciones. Aníbal, no me digas que te trajiste el mono para acá. No te asusté que por ahora la exclusividad en el barrio la tenés vos. Hice lo que correspondía. Acasé el bicho, lo metí en el topolino y lo llevé de vuelta al circo. Y por esa acción, no sabés el regalo que me traje. ¿Un regalo del dueño del circo? No, un regalo del mono. Y te digo, mamá, a raíz de ese regalo, no sé, si cambié el tapizado vendé el topolino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!